de la mañana es viernes 21 de octubre así amanece a recife en lanzarote estamos en directo imagen desde el castillo de san gabriel como vemos en la capital de la isla conejera cielos parcialmente despejados algunas nubes en el horizonte con ese castillo de san gabriel como les decimos sople una ligera brisa viento flojo en la capital lanzaroteña mar en calma y temperaturas que a esta hora rondan los 20 grados buenos días canarias acuerdo de mínimos en la unión europea para aplicar fórmulas que abaraten el precio del gas los líderes de los 27 se comprometen a estudiar un tope al precio ver las opciones de extender la conocida como excepción ibérica al resto de europa y también su compra conjunta por cierto españa portugal y francia han pactado crear un corredor de energías verdes que puntualmente también pueda transportar gas que unirá barcelona con marsella y la próxima semana reino unido tendrá nuevo o nueva premier tras la dimisión de listras la primera ministra británica dimitió ayer tan sólo 44 días después de llegar al cargo tras había perdido el apoyo de los diputados conservadores después de su polémico paquete fiscal que tuvo que retirar ya suenan algunos nombres para sucederla como la recién dimitida ministra del interior o el propio boris johnson y hoy previsiblemente pasarán a disposición judicial las tres personas detenidas por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de etelde en gran canaria este jueves la policía realizó algunos registros las cámaras de televisión canaria fueron testigos de cómo uno de los detenidos acompañó a agentes de la unidad de delitos tecnológicos en la inspección que llevaron a cabo en el centro en el liceo francés el colegio por el momento mantiene su silencio nosotros hemos hablado con el abogado de una de las familias que ha denunciado estos presuntos abusos es nuestro sonido del día ellos me trasladan inicialmente que han ido a hablar con él con el conocimiento de la dirección del centro mantiene una reunión y para ellos no es satisfactoria el caso está bajo secreto de sumario y como les contamos la atención está puesta en los juzgados todo apunta que los tres detenidos pasarán hoy ante el juez luis muro buenos días buenos días antonio buenos días canarias nos encontramos exactamente ante los juzgados de etelde donde se encuentra el juzgado de instrucción número tres el que es el juzgado que instruye este caso de supuestos abusos sexuales a menores de entre tres y cinco años y en el que como tú decías hace un momento antonio se espera que a lo largo del día de hoy sean apuestos a disposición judicial los tres detenidos hasta el momento las investigaciones están bajo secreto de sumario por lo por tanto se desconocen detalles por ejemplo de cuántos menores están afectados en la siguiente información que vamos a ver vamos a conocer algunos datos más de cómo se encuentra este caso de supuesta pederastia y esta madrugada salvamento marítimo ha rescatado una patera con 47 personas a bordo entre ellas dos menores ha ocurrido en aguas cercanas a lanzarote también anoche otras 63 personas fueron auxiliadas en otra embarcación que viajaba a fuerteventura uno de los migrantes tuvo que ser derivado a un centro sanitario sobre el fenómeno migratorio y otros asuntos de actualidad hablaremos hoy aquí en directo en buenos días canarias con el delegado del gobierno en canarias con anselmo pestana y hoy conoceremos la historia de en valle un joven senegalés que hace 19 años llegó en patera a tenerife en españa se ha formado como enfermero y ahora trabaja en el hospital de basurto en el país vasco también ha fundado una ong estos días está en su país de misión humanitaria más cuestiones tuvieron que salir de sus casas hace un año por unas obras y no han aguantado más algunos vecinos de las bajas en guímar en tenerife han regresado a sus viviendas a pesar de que el barrio sigue presentado maría herrera buenos días si unas obras de emergencia por riesgo de desprendimientos y en este momento pues ha pasado un año y estas obras están paralizadas el tiempo de estimación era de cuatro meses los vecinos aseguran que en este momento ya la empresa constructora no les está costeando los pisos de alquiler y por ese motivo han decidido regresar a sus casas aquí a las bajas a guímar en unos minutos hablamos con ellos y conocemos ya como han transcurrido las últimas horas en el archipiélago conectamos con la sala operativa del 112 su portavoz escández ceballos qué tal buenos días alguna incidencia hola buenos días pues si en esta última hora se han registrado hasta tres accidentes de tráfico en la autopista tenerife 1 en sentido sur a su paso por los municipios de arona candelaria y san miguel aunque según las primeras informaciones no hay heridos en estos accidentes si se pueden estar generando retenciones en la vía además en lo referido a la noche el personal del servicio urgencias canario asistió a tres heridos en tres accidentes de tráfico registrados en la capital gran canaria dos de estas personas presentaban lesiones de carácter grave uno tras el vuelco de un vehículo y el otro tras la caída de la motocicleta en la que circulaba y el tercer afectado sufría lesiones de carácter moderado para sufrir una caída con una patineta por último también anoche el salvamento marítimo rescató a un total de 110 migrantes localizados en dos embarcaciones en una de ellas navegaban 63 de estas personas que fueron trasladados hasta puerto rosario la isla de fuerte ventura y en la otra sus 47 ocupantes fueron trasladados hasta resista en lanzarote todas estas personas fueron asistidas ya en tierra y sólo una de ellas precisó traslado al hospital gracias cande buenos días gracias a ustedes buenos días pues mucha precaución en las carreteras ya saben que a esta hora de la mañana suelen formarse algunas retenciones en los accesos a las principales capitales canarias vamos a revisar esos mapas de tráfico con la situación actual en la capital tinerfeña retenciones en el entorno de la piscina municipal y también en la avenida marítima y en cuanto a las palmas de gran canaria algunas dificultades para circular en los túneles de julio luengo también en la avenida marítima y en la avenida mesa y lópez y repasamos también los números premiados en los diferentes sorteos de lotería celebrados anoche este es el número ganador en la 11 el 8 mil 538 combinación ganadora en la bonoloto 10 24 30 34 47 y 48 complementario el 14 reintegro el 7 y en la primitiva 5 8 11 17 29 y 43 38 el complementario 3 el reintegro y el número ganador en la lotería nacional el 38 mil 596 y en los deportes nuestros equipos preparados para una nueva jornada liguera patifebles buenos días y también para intentar conseguir otra victoria antonio que tal muy buenos días buenos días canarias la unión deportiva las palmas la séptima el club deportivo tenerife la cuarta los blanquezules que han anunciado además la renovación de jeremy melot el lateral francés hasta 2025 en los amarillos carcía pimienta cuenta con todos sus jugadores por primera vez en esta temporada por otra parte hablamos de más deporte y la transvulcania de la palma que ayer arrancaba con su kilómetro vertical hoy se van a seguir desarrollando diferentes pruebas y mañana la más importante esa ultra que van a poder seguir aquí en televisión canaria y este domingo a partir de las dos menos días del mediodía llega a nuestra parrilla a televisión canaria una nueva edición del programa canarias es deporte fútbol balonmano volé luego les contamos muchos más detalles ya saben que pueden escribirnos a nuestro número de whatsapp el 679 773 238 también pueden hacerla nuestros perfiles en las redes sociales es viernes 21 de octubre tenemos muchos asuntos que contarles aquí en buenos días canarias comenzamos bueno hay muchos asuntos que marcan la actualidad de esta jornada pero antes vamos a darnos un salto hasta la isla de tenerife para ver cómo se presenta este arranque del fin de semana estamos en directo en el barrio de las bajas en el municipio tinerfeño de huimar como vemos cielos despejados comienza ya amanecer en ese punto del litoral tinerfeño temperaturas que rondan los 19 grados vemos esos cielos despejados y el mar en principio en calma pues precisamente en cuanto al tiempo parece que este fin de semana habrá algún que otro cambio pero por lo pronto hoy el galcedrés toca seguir con la manga corta así es antonio momento tiempo tranquilo muy similar al de jornadas anteriores y si es verdad que podríamos tener algunos cambios sobre todo de cara al domingo más nubosidad y quizás un descenso algo más notable de las temperaturas buenos días canarias amanecemos con nubosidad en cantidad variable de tipo alto sobre todo en las islas de mayor relieve las islas más occidentales y ese manto de nubosidad de tipo alto pues cruzará de oeste a este el archipiélago también tenemos nubes a cotas bajas por el norte del archipiélago pero en general poco importantes en la imagen del satélite destaca esa nubosidad pinceladas de nubes altas que afectan principalmente al hierro la palma la gomera y a la isla de trerife irán avanzando de oeste a este y cubrirán los cielos de todo el archipiélago en general poco importante nos dejarán disfrutar de una jornada soleada asociados a un sistema frontal un frente ocluido en general poco importante se desplazará hacia el nordeste y no afectará al archipiélago vemos la previsión nubosidad a cotas bajas también por el norte de las islas de mayor relieve a esta hora de la mañana según la isla en la que nos encontremos se sitúa cota de verano por debajo de unos 500 metros altitud nubes principalmente retenidas por el norte de las islas de mayor relieve y esa nubosidad dará paso una jornada soleada en el resto pinceladas de nubes altas nos dejarán disfrutar de ratos de sol y también todavía se acto de presencia una ligera calima en altura en lanzarote fuerteventura y la graciosa polvo en suspensión que puede ir a más durante la tarde especialmente en la isla majorera aunque las concentraciones no serán destacables temperaturas bastante frescas en algunos puntos del archipiélago a esta hora de la mañana especialmente en zonas de medianía hoy las máximas serán muy agradables en la costa valores entre los 25 y algo más de 27 28 grados a primera hora de la tarde y tenemos poco viento sopla el alicio a nivel de superficie ese viento medianía es variable flojo y el más intenso en las cumbres sobre todo en el teide donde tenemos vientos del suroeste con algún intervalo de fuerte precaución hoy en el mar especialmente las costas abiertas al norte de las islas porque tenemos mar de fondo del noroeste asociado a esa perturbación atlántica que supera los dos metros y medio de altura situación bastante tranquila para aquellos que quieran disfrutar de la playa tanto hoy como a lo largo de todo el fin de semana en las costas del sur y del este de las islas donde predomina la marejadilla de cara a mañana situación muy parecida volveremos a amanecer con algunos intervalos de nubes bajas por el norte del archipiélago poco importante a cotas bajas y si es verdad que la nubosidad pues tenderá a aumentar al final de la tarde especialmente en la mitad occidental especialmente las vertientes norte y antes de que finalice la jornada llegarán los restos de un frente muy debilitado que nos puede dejar algunas gotas especialmente las medienías del norte de la isla de la palma en el resto sábado de tiempo soleado pinceladas de nubes altas quedarán restos de calima principalmente en la mitad oriental del archipiélago tendiendo a menos al final de la tarde mañana las temperaturas serán muy similares a las de hoy bajarán ligeramente los valores en zonas del interior y el viento seguirá siendo el alicio quizás mañana cobre algo de intensidad intervalos de moderado especialmente en verdientes sureste y noroeste de las islas viento poco importante en zonas de medienías y de cumbre perderá intensidad también en zonas altas aunque seguiremos con vientos del suroeste en las cumbres de la isla de trerife en general moderado el domingo quizás notemos algunos cambios más bajarán ligeramente las temperaturas especialmente en zonas del interior de las islas de mayor relieve y quizás veamos más nubes especialmente en la provincia occidental nubosidad que nos puede dejar algunas gotas en general lluvias débiles principalmente durante la primera mitad del día en zonas del norte de la palma y especialmente en el norte de la isla de trerife quizás también caigan algunas gotas en zonas del norte de la isla de gran canaria y debido a la ausencia de viento importante y ciertas condiciones de inestabilidad aparecerá abundante nubosidad de evolución especialmente las pretentes sur y oeste de las islas más montañosas el tiempo más soleado en lanzarote y fuerteventura donde quedarán pues restos de pinceladas de nubes altas y en general ya no veremos calima polvo en suspensión que ya desaparecerá por el este en la jornada del domingo el domingo como decimos poco viento soplará el alicio a nivel de costa poco importante será variable flojo en medienías y el viento cobrará nuevamente intensidad en cumbres sobre todo durante la tarde en el teide no son descartables intervalos de fuerte a últimas horas de la jornada y a lo largo de todo el fin de semana la situación del mar más complicada en las costas del norte mañana mejorará algo de la situación aunque el domingo se volverá a complicar sobre todo por el norte de las islas donde llegarán series de olas durante la tarde superando los dos metros y medio de altura para aquellos que quieran disfrutar de la playa el tiempo más soleado y agradable a lo largo de todo el fin de semana en las costas del sur y del este donde predominará la marejadilla y las olas más grandes apenas superarán el medio metro de altura fin de semana variable tiempo de en general veraniego la jornada de hoy y mañana el domingo veremos más nubes y quizás necesitemos el paraguas en algunos puntos del norte de las islas y con temperaturas algo más agradables más propios para la época del año en la que nos encontramos finalizamos hoy con el amanecer de ayer muy espectacular desde la costa este de la isla de la palma desde los cancajos en bereña baja nubosidad en cantidad variable tonos llamativos asociados al reflejo de los rayos del sol en la nubosidad de tipo alto hoy volveremos a tener tenemos un amanecer muy espectacular también tendremos un atardecer muy fotogénico en muchos puntos del archipiélago les invitamos a que saquen fotos y que las compartan en las redes sociales en general tiempo tranquilo será la tónica a lo largo de la jornada de hoy también mañana quizás lleguen algunos cambios sobre todo en la jornada del domingo antonio que se traducirán en un ligero descenso de temperaturas especialmente los pueblos de medianía y en un aumento de la nubosidad nubes que nos pueden dejar algunas gotas en general lluvias débiles por el norte durante la primera mitad de la jornada del domingo bueno el otoño que parece que se había resistido pero que en principio llega ya este fin de semana si bueno no son temperaturas ni un ambiente frío otoñal pero sí que esperamos algunos cambios nada que ver con las temperaturas pues veranías que hemos tenido a lo largo de la semana gracias edgar buen fin de semana buen fin de semana y echamos un vistazo ya a las portadas de los principales periódicos en papel abrimos nuestro kiosco de prensa y lo hacemos con los periódicos de la provincia de las palmas comenzamos con canarias 7 gran canaria atesora dice este periódico las mejores condiciones para la agencia espacial la sede generaría unos 3000 empleos entre directos e indirectos en cinco años y fotografía imagen en canarias 7 para la pasarela de baño de moda en gran canaria espectacular arranque ayer de una nueva edición de la pasarela que es pieza clave en el programa moda cálida que impulsa el cabildo de esa isla la provincia diario de las palmas la polémica sobre la ley trans salpica a gran canaria los organizadores de un congreso nacional suspenden el evento tras anular podemos en el cabildo un debate también declaraciones de carla antonelli el freno a la norma es un problema de egos precisamente sobre esa suspensión de ese congreso en gran canaria hablaremos en nuestra tertulia de prensa también repasamos las portadas de los periódicos de la provincia de santa cruz de tenerife comenzamos con diario de avisos las viviendas sociales del tablero dan una nueva vida a 44 familias humildes lo vimos ayer aquí en directo en buenos días canarias el ayuntamiento de santa cruz de tenerife y el instituto canario de la vivienda entregan las llaves de los primeros pisos construidos en 20 años en la capital durante un acto lleno de emotividad portada del día la opinión de tenerife tenerife pugna por la agencia de inteligencia artificial la isla es una de las candidatas más solventes según el periódico para albergar esta entidad española al contar con el superordenador teide el cabildo también solicita la sede de la agencia espacial española y fotografía para el presidente de canarias ángel víctor torres que pide un esfuerzo al sector privado para mantener la inversión y en las portadas de los principales periódicos de tirada nacional hoy la mirada puesta en lo que ha ocurrido en reino unido portada del mundo la caída de atrás la primera ministra británica agudiza la deriva de ese país tras el brexit dimite a los 45 días y boris johnson coquetea con su regreso a downing street el país arrastra seis años de inestabilidad y crisis también sobre esta cuestión titula el periódico el país en la primera ministra listras dimite tras 45 días en el cargo el reino unido se sume en el caos los conservadores fuerzan la salida de la premier a quien auparon en septiembre y aceleran la elección de un nuevo líder abc imagen también para listras dama de barro los tories fuerzan la dimisión de la primera ministra y líder del partido 45 días después de llegar al cargo por sus bandazos dice en política económica y las guerras internas tras el brexit y hoy en el humor gráfico hemos elegido la viñeta de santi para el periódico el día la opinión de tenerife precisamente sobre esa dimisión de la primera ministra británica leemos dimite la primera ministra tras apenas seis semanas en el cargo y en la imagen vemos un mural con un graffiti en el que se le duró un plis plas un tristras lo tacha el grafitero y pone duró un listras nueva reunión de los líderes de la unión europea esta madrugada han llegado a un acuerdo para estudiar en profundidad una rebaja del precio del gas y empezar a comprar de manera conjunta consideran que así podrán comprar más barato además piden a la comisión europea que analice los pros y los contras del tope del gas para el mercado eléctrico así como un corredor de precios temporal mientras se pone en marcha un índice alternativo para alemania el gobierno de ese país de alemania prefiere pagar el gas el gas más caro por temor a que aumente el consumo o peligre el suministro el presidente del gobierno español pedro sánchez ha anunciado que españa francia y portugal han acordado abandonar el proyecto de interconexión energética del mitcat que cruzaría los pirineos y sustituirlo por un corredor de energía verde que unirá a barcelona y marsella de esta forma señaló que se podrá transportar hidrógeno verde y durante la transición el gas que sea necesario para avanzar en los detalles de ese proyecto los tres líderes se volverán a reunir el 8 y 9 de diciembre en alicante en los márgenes de la cumbre euro mediterránea que se va a celebrar en esa ciudad va a unir la península ibérica a francia y por tanto al mercado energético europeo planteando la alternativa de barcelona marsella y por tanto crear un pipeline una tubería para el hidrógeno verde pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre barcelona y marsella la guerra en ucrania cumple hoy 240 días el gobierno ucraniano alerta que los rusos han puesto minas en la presa de una central eléctrica que podría afectar a las localidades que discurren por el río de nieper hasta crimea selensky asegura que ya son más de mil las localidades sin suministro eléctrico tras los bombardeos rusos a esas centrales en la región anexionada de herzón las tropas prorrusas continúan evacuando a civiles ante los avances del ejército ucraniano y han sido trasladadas cerca de 15 mil personas el presidente ruso vladimir putin ha visitado un campo de entrenamiento situado en el oeste del país ha comprobado como adiestran a los soldados putin asegura que ya ha movilizado a más de 200 mil personas 44 días ha durado en el cargo la primera ministra británica listras ha cedido a las presiones de su partido y finalmente ha dimitido el anuncio de una importante bajada de impuestos que hundió a los mercados y que le hizo rectificar ha supuesto un golpe del que no se ha podido recuperar el partido la dimisión de suministra del interior un pleno muy tenso han sido las gotas que han colmado el vaso elegida el 5 de septiembre como sustituta de boris johnson su mandato empezó accidentado dos días después de esta imagen jurando su cargo ante la reina isabel segunda moría y el reino unido iniciaba un luto que duraría semanas finalizados los actos de homenaje tras sacó a relucir su plan estrella una potente bajada de impuestos generalizada quiero impulsar el crecimiento y la inversión decía pero los mercados se hundieron y la libra se desplomó tras tuvo entonces que dar marcha atrás destituyó a su ministro de economía tiró abajo la rebaja fiscal incluso pidió perdón pero nada le ha valido la mayoría de su partido ya la había sentenciado los conservadores se enfrentan ahora a la elección de un nuevo líder lo harán dicen en tan solo una semana el próximo 28 de octubre volverán a votar y entre los posibles candidatos el ministro de economía que en su día se enfrentó atrás o incluso el propio boris johnson aunque la oposición pide elecciones anticipadas no podemos tener una puerta giratoria del caos ha dicho el líder de los laboristas que encabezan con gran diferencia todas las encuestas reino unido dice así adiós a la primera ministra más breve de la historia continúa la llegada de pateras a las islas esta madrugada llegaba al muelle de la cebolla en lanzarote una embarcación con 47 personas entre ellas dos menores todos en aparente buen estado de salud además anoche en fuerteventura era rescatada una nueva embarcación con 63 personas a bordo de ellas una tuvo que ser trasladada a un centro sanitario llegaron en torno a las 9 de la noche al muelle de puerto del rosario tras ser rescatados por la guardamar polimnia al sureste de la isla frío humedad y hacinamiento son las palabras con las que dos partidos políticos del hierro se refieren a una carpa en las medianías de esa isla para la atención temporal a las personas migrantes piden a las instituciones responsables otro lugar y mejores condiciones esta carpa se encuentra en el polideportivo de san andrés unas instalaciones deportivas en desuso y sin techo la carpa se levantó en el año 2021 pero no se puso en funcionamiento hasta el pasado domingo el hierro puede izquierda unida canaria considera indigna estas instalaciones habíamos logrado también la ciudadanía presionando paralizar o evitar ese uso no sé si nosotros y nosotras y los responsables políticos estarían dispuestos a alojarse allí la agrupación herreña independiente critica la falta de planificación no es algo que pueda escoger a las autoridades por sorpresa y también lo que prometió el presidente del gobierno de áreas en el vito torres hace dos años y medio cuando vino al hierro y dijo que en echedo iban a invertir más de 220 mil euros pero en echedo así siguen las cosas mientras las instituciones responsables en materia migratoria defienden que la carpa cumple las condiciones básicas para una estancia corta con un gran número de personas el gobierno canario y los cabildos de todas las islas participarán en la creación de un plan canario de inmigración y convivencia intercultural el primer encuentro ha tenido lugar ayer en gran canaria pero se extenderá al resto de islas la idea es que participen también los ciudadanos encuentros comunitarios para un plan canario de la inmigración el gobierno de canaria y los cabildos insulares trabajan por primera vez una gestión estratégica de la migración cuyo eje sea la convivencia intercultural las personas inmigrantes tanto regulares como irregulares conviven entre nosotros hay que aprovechar esa experiencia para integrarnos en nuestra sociedad que buena falta nos hace y tener un proyecto común entre todos ellos con la población canaria tras una consulta inicial y una fase técnica comienzan los encuentros comunitarios meses de diálogo temática con el protagonismo de ciudadanía y tejido asociativo relacionado con la migración es fundamental enhebrar, vertebrar una implicación de todos los sectores civiles y sociales implicados a la inmigración el primero en Gran Canaria pero se producirán en las demás islas una forma inédita hasta ahora de afrontar la cuestión migratoria desde el diálogo social y la horizontalidad más que nos acercamos, más que nos conozcamos, más que nos conozcamos los problemas y más hay posibilidad de poder solucionarlos que todos estén en paz y que puedan vivir dignamente compartir, trabajar de una manera coordinada y participada y comunitaria es la forma en la que mejor podemos llegar a una ciudadanía mucho más madura mucho más inclusiva, mucho más integradora y sobre todo mucho más igualitaria con la diferencia tras esta fase se empezará a redactar el borrador del Plan Canario de la Inmigración y Convivencia Intercultural que espera materializarse en 2023 El Senado ha rechazado una iniciativa del Partido Popular para hacer frente a la crisis migratoria aquí en Canarias el texto rechazado pedía más medios para la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo también reducir las plazas de acogida en las islas o la repatriación de los menores extranjeros no acompañados cuyos padres estén identificados en sus países de origen ¿Van ustedes a votar en contra de la instalación del radar CIBE en Lanzarote? ¿Van ustedes a votar en contra de que debatamos el tema de los menores absolutamente colapsado? Pues sobre el fenómeno migratorio pero también sobre otras cuestiones de la actualidad política vamos a hablar ya con Anselmo Pestana que es el delegado del gobierno en Canarias ¿Qué tal señor Pestana? Buenos días Muy buenos días Antonio Bueno, enseguida hablamos precisamente sobre la migración pero tengo que empezar preguntándole por ese caso de presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Telde en Gran Canaria ¿En qué punto está la investigación? ¿Hay nuevas detenciones o denuncias? ¿Pasarán hoy a disposición judicial esos tres detenidos? Bueno, saben que está, reiteran buenos días y agradecerles que nos atiendan y en este caso es un tema que está sobre el secreto del sumario y bueno, sabemos lo que hay de tres detenidos que en principio la previsión es poner a disposición judicial en el día de hoy y yo creo que lo que hay que resaltar es que en principio han funcionado los protocolos previstos tanto por el centro como por Cuerpo y Fuerza de Seguridad y se está con esa investigación y dejemos hacer a quienes tienen esa responsabilidad, en este caso la autoridad judicial que llevará esa investigación adelante Bueno, nos quedamos pendientes de esa cuestión delegado vamos ya con la migración en la última semana han llegado a Canarias más de 800 migrantes en pateras le pregunto, ¿hay suficientes recursos para atender a estas personas? porque hemos visto esa denuncia de algunos partidos en la isla del Hierro de esos migrantes que pasaron varias noches en un polideportivo, en una carpa también el Cate de Arrecife en Lanzarote que es la isla que más migrantes ha recibido en los últimos días que tiene capacidad para 200 plazas y ahí han llegado hasta 400 personas Bueno, yo creo que recursos hay es verdad que en algunos días se produce alguna tensión en su uso, en el caso del hierro yo quiero, al menos tenemos un recurso que por cierto no es una carpa es una carpa que además en su interior tiene otras carpas que permiten un mayor confort una mayor seguridad de quienes hay allí salos aunque además están en un muy breve espacio de tiempo estamos hablando de dos, tres días el tiempo que se tarda en la identificación en documentar a las personas que han llegado a nuestra tierra y de forma casi inmediata se trasladan a la isla, en este caso a la isla de Terelife donde tenemos los recursos a los ativos más potentes y en el caso de Fuerteventura, de Lanzarote pues hay algunos días en los que, bueno, pues el número de llegadas tensionan ese recurso de Cate pero las cosas hasta ahora están funcionando bastante razonablemente bien es verdad que son recursos previstos para un uso en torno a lo que señalaba usted de unas 200, 200 y pico personas y que ha habido días que con alguna más tensión pero pensemos que es también una estancia muy corta de dos días, tres días en las que después se procede a derivar a otros recursos que tenemos en la isla de Lanzarote, en Fuerteventura o en el resto de Canarias y en Canarias permanece relativamente muy poco tiempo de hecho en Canarias hoy de lo que nos ha llegado por migración irregular por vía marítima en estos años quedan unas 1.200 personas en Canarias o sea que tenemos sin duda muchísimos mejores recursos que los que teníamos hace dos años y medio cuando yo fui nombrado delegado al gobierno y bueno, hay cosas que mejorar tenemos la previsión de una inversión importante en Echedo en la isla del Hierro pero mientras tenemos una instalación razonable para, en el caso puntual, se cuenta que en el Hierro pues llegan muy poquitas embarcaciones normalmente son cayucos de origen senegalés y es verdad que suelen ser con un número de personas de en torno a los 100, 100 y algo y necesitamos un recurso como el que se ha instalado en San Andrés pues gracias un poco a la colaboración de todos el camino insular y también incluso en su día sanidad y bueno, Cruz Roja, etc. y bueno, pues al menos tenemos ese recurso durante esos días y en Echedo pensamos tener un recurso de estancia corta también independiente del Ministerio de Migraciones que hay una inversión prevista que está ya en el encargo que está previsto a realizar dentro de pocos días espero a Traxa sé que está en la abogacía del Estado ese encargo y espero que salgan los próximos días Al hilo de la migración le quiero preguntar por los delitos de odio crecieron el año pasado en el archipiélago y sobre todo los delitos de odio por racismo ¿qué pasa en una tierra como Canarias turística y puente de comunicación entre tres continentes? Bueno, ya lo ven, ¿no? yo creo que las noticias de hoy vienen a resaltarnos que hay partidos políticos empeñados en hacer política la peor de las políticas en materia de migración poniendo el foco en la migración y vinculando la delincuencia yo tuve una rueda de prensa bastante importante hace ya año y medio en el que desmentimos todos esos bulos relacionados con la inmigración de los datos que algunas fuerzas políticas además con fuerzas políticas que han estado en el gobierno de España con vídeos falsos vídeos fuera de época con recursos que al final lo que hacen es pretender acumular como una serie de imágenes relacionadas con la inmigración y delitos cuando eran vídeos de hace ya bastantes años que no tenían nada que ver con el flujo migratorio que se estaba produciendo en Canarias o incluso viendo vídeos de otras partes del mundo y que intentaban vincular a Canarias bueno, así estamos en este tema es un tema que ya hemos visto que muy poca gente está a la altura de las circunstancias de ver un territorio que es frontera y que tenemos que estar preparados para tener una red estable de acogida temporal y de corta estancia que es lo que hemos poco a poco ido montando en Canarias con una inversión de recursos públicos que se va a reforzar ahora como decía antes con inversiones importantes también en el Canarias 50 en la isla de Gran Canaria y vamos a seguirnos dotando y reforzando los medios que vamos teniendo y aquellas zonas en las que tenemos pues más dificultad pues también irla solucionando y disponiendo de recursos suficientes para la atención de esta migración por cierto un flujo migratorio que en este año llevamos un 12% de reducción también hemos oído declaraciones de algunos líderes políticos en Canarias que una vez más tuercen la realidad diciendo que hay un incremento de la migración de la llegada de la migración a Canarias cuando no es verdad cuando hay una reducción del 12% veremos estamos en el periodo también en el que suele hacerse mayor número de llegadas pero hay que pensar en que todo este flujo migratorio depende de muchas circunstancias depende de la situación climática del estado de la mar pero también de la colaboración de otros países ahí pues hemos tenido una colaboración mayor en los últimos tiempos de Marruecos y de ahí esa reducción porque al principio de años recordemos teníamos un incremento de aproximadamente un 120% 2.500 personas más frente a ese 12% de reducción en el acumulado del año que llevamos ahora mismo con unas 1.700 personas menos que todo el periodo anual del año pasado el periodo el mismo periodo del año pasado anunció usted en la fiesta del día nacional que Canarias tiene la tasa de criminalidad más baja de los últimos 12 años y destacaba la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado al hilo de esto le quería preguntar por esa detención que ha hecho la policía nacional en coordinación con las policías internacionales de un alemán que se encontraba fugado desde hace 27 años y al que las autoridades de la India acusan de conspiración criminal secuestro y abusos sexuales a menores señor delegado no es la primera vez ni mucho menos que se detiene un fugitivo internacional aquí en Canarias bueno eso es lo normal lo cierto es que la colaboración internacional entre policías nos permite que colaboremos con otras policías en este caso a requerimiento de Alemania creo recordar y bueno se ha hecho una labor de investigación de localización y finalmente se ha localizado en nuestra tierra y se pone a disposición obviamente me imagino que en los próximos días pasará a disposición de la audiencia nacional que es la que tramitará la entrega en su caso si se considera así a las autoridades alemanas para que cumplan ahí con sus responsabilidades en este caso penales es una buena noticia que haya esa colaboración porque eso nos permite a todos los países que los fugados de la justicia los podamos detener allá donde estén esa sin duda es una buena noticia y que las cosas funcionan y sobre la tasa de criminalidad pues también destacar que ha habido un incremento notable de medios en Canarias de medios personales unas 617 personas desde hace cuatro años de incremento eso significa tenemos también una cubrición del catálogo de policía y guardia civil aproximadamente el 90% con plantillas cada vez más estables porque cada vez hay más canarios que opositan y que quieren después regresar a Canarias y eso nos permite también que las plantillas frente a otras épocas sean mucho más estables y eso nos permite pues también ganar en cuerpos y fuerzas de seguridad esa estabilidad que también es muy buena para nuestra tierra le decía que a finales del año desde finales del año 2017 según el ministerio del interior las plantillas de la guardia civil y de la policía nacional han crecido un 8,7% en Canarias sin embargo la asociación unificada de guardias civiles denuncia que no se están reforzando las patrullas de seguridad ciudadana que esas incorporaciones son para cubrir bajas o nuevas unidades hay cuarteles le pregunto según que turnos que se tienen que cerrar por falta de personal los sindicatos dicen que ocurre por ejemplo en Gran Canaria bueno cuarteles exactamente no pero si puestos en algunas zonas que es normal lo que se pretende es tener más personal en patrullas por fuera que es lo que hace una labor de custodia al final de nuestro territorio y de dar seguridad a la gente a nuestra gente y los datos acompañan también en el área de guardia civil un número de incidencias también de criminales inferiores estamos en Canarias quiero recordar que aproximadamente unos 5 puntos por debajo de la media nacional en cuanto a índice de criminalidad y además con algo que quiero también resaltar que va un poco unido también a que tengamos más medios en Canarias tanto en guardia civil como en policía nacional que es que el índice de esclarecimiento estamos también en la serie histórica de los 10 o 12 últimos años en el mejor dato en torno a un 50% de esclarecimiento que eso también nos da la seguridad de que se están cumpliendo con su labor magníficamente y que nos da también a nuestro territorio muchísima seguridad que eso es fundamental para el crecimiento económico la seguridad obviamente de todos los que vivimos aquí pero también una exportación de una imagen potente de Canarias como territorio turístico también el hecho de que sea un territorio también seguro sin duda ayuda a que nuestra economía vaya mejor pues Anselmo Pestana delegado del gobierno en Canarias le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias gracias a ustedes que tengan un buen día buenos días pues precisamente ya se ha referido a este asunto el delegado del gobierno en Canarias hoy pasarán a disposición judicial las tres personas detenidas hasta el momento por ese caso de presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Telde en Gran Canaria Luis Muro que tal buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias seguimos pendientes de esa prevista llegada de los tres detenidos a estos juzgados que tenemos a nuestra espalda los juzgados de Telde donde se encuentra el juzgado de instrucción número 3 que es el que instruye este caso de presuntos abusos sexuales a menores de entre 3 y 5 años en un colegio de aquí de esta ciudad de Telde el liceo francés internacional y que se conoció el pasado miércoles sobre todo gracias a la denuncia de los padres de un niño de uno de los niños afectados que habló del caso el caso se encuentra bajo secreto sumarial por lo tanto se desconocen detalles como por ejemplo cuántos niños cuántos menores están afectados lo que sí se sabe es que la policía ha venido realizando investigaciones en concreto la policía tecnológica incluso en el domicilio de uno de los detenidos en cualquier caso como digo Antonio seguimos esperando por esa prevista llegada de los detenidos a estos juzgados de Telde pero por el momento si te parece vamos a conocer más datos de cómo se encuentra este caso de supuesta pederastia en la siguiente información es uno de los detenidos por los presuntos abusos sexuales a menores en un centro escolar de Telde en Gran Canaria vuelve a su centro de trabajo acompañado por los miembros de la unidad de la policía nacional que persigue los delitos tecnológicos las dimensiones que puede tomar la investigación son a esta hora desconocidas no lo sabemos porque son niños muy pequeños no saben trasladar concretamente algunos hechos hay que hacerles también una exploración forense la policía nacional trabaja intensamente en esta investigación en la que hasta el momento se han detenido a otras dos personas han hecho muchísima diligencia y muy rápido el abogado de una de las familias que han denunciado el caso sostiene que existe malestar de sus clientes con el procedimiento que siguió el centro ellos me trasladan inicialmente que han ido a hablar con el con el conocimiento de la dirección del centro no entienden que haya una disposición clara a verificar todo no les trasladan si hay un protocolo para estos casos o no televisión canaria ha intentado recabar la versión del centro pero prefieren mantener su silencio a la comunidad educativa el liceo francés de gran canaria sí que ha hecho llegar esta circular en la que aseguran que tras los últimos acontecimientos los protocolos de vigilancia han sido reforzados el caso continúa bajo secreto de sumario y continúan las reacciones en torno al retraso en la aprobación de la ley trans para el gobierno este tiempo servirá para el PSOE para mejorarla para sus socios de gobierno Unidas Podemos no debería de demorarse más y el líder de la oposición ya ha anunciado que si gobierna la va a derogar por lo cual yo siempre entiendo que las leyes cuando llegan al parlamento tienen que tener también un tiempo de debate y de reflexión por parte de los grupos parlamentarios con el objetivo lógicamente de poder mejorar esas propuestas normativas Bueno, lo que le digo a las personas trans es que esta ley va a salir adelante que es un compromiso dentro del gobierno y que por tanto cuando hablamos de derechos y de avance de derechos desde luego tienen que ir rápidos y por tanto insisto lo que he dicho estos días tiene que cumplirse La ley trans no debe de aprobarse en ningún caso y si la ley trans con el borrador que aprobó el gobierno se aprobase en el Congreso de los diputados tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura Más asuntos Hoy María Farnés toma posesión como fiscal superior de Canarias A ese acto asiste Álvaro García Ortiz el fiscal general del Estado al que saludamos ya esta mañana de viernes aquí en Buenos Días Canarias ¿Qué tal? Hola, qué tal Buenos días Ayer en su toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado dijo usted literalmente que cuando las instituciones se quieren utilizar como arma de confrontación se corre el riesgo de menoscabar la democracia ¿Se refería usted al Consejo General del Poder Judicial? No, me refería generalmente y de una manera bastante genérica a la obligación que tenemos todos los responsables públicos todos quienes encarnamos fundamentalmente esas instituciones o somos responsables de ellas de preservarlas nuestra democracia aunque nos parezca que está consolidada y nos parezca que los logros democráticos los derechos fundamentales las libertades públicas ya pertenecen a nuestro acervo hay que luchar por ellas día a día y lo único seguro que tenemos son esas instituciones que ayudan a preservar estos derechos y esta democracia fuera de ese espacio de ese espacio institucional no hay absolutamente nada por lo tanto somos responsables y debemos serlo de que esos espacios esas instituciones que hemos creado para preservarlos continúen es una enorme responsabilidad señor García Ortiz hay que reformar el modelo de elección del poder judicial ¿deben los jueces elegir a los jueces? bueno lo he dicho algunas más de una vez que los jueces elijan a los jueces es un eslogan es una frase detrás de esas afirmaciones o detrás de la reforma de un modelo tiene que haber mucha reflexión tenemos que saber qué queremos a dónde vamos qué facultades soberanas tiene España como país para hacerlo pero no podemos olvidar que el actual modelo es un modelo constitucional avalado por el tribunal constitucional si se quiere una reforma por supuesto que los partidos políticos que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y la realicen pero tiene que ser una reforma de modelo de modelo de estado y sobre eso no bastan unas frases que se le hacen o que se puedan hacer a la opinión pública hay que hay que reflexionar mucho hace una semana en el pleno del ayuntamiento de la laguna en Tenerife donde se debatía una moción sobre abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia escuchamos el testimonio de una víctima a comienzos de este año la Fiscalía General del Estado solicitó a las fiscalías de todo el país que remitiesen información exhaustiva sobre los procedimientos que estaban abiertos en este asunto recibieron 68 expedientes dos de ellos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ¿en qué punto está esa investigación? Bueno nosotros recibimos de una manera genérica es decir lo que hacemos es recabar los datos de todos y cada uno de los asuntos judicializados o que están bajo el foco de la fiscalía para dar o poder ofrecer una visión general y en su caso también participar de ya la comisión que ha creado el Defensor del Pueblo en la que estamos perfectamente integrados cada asunto cada uno de los asuntos es un asunto particular es un asunto privado vamos a decirlo así que atañe a las personas que les corresponde y tienen una vida propia no se puede hacer en un medio público no se debe hacer en un medio público una descripción de hechos en los que están involucrados en los que pueden estar involucrados intereses particulares por lo tanto nuestra información es genérica y así lo va a ser ¿pero van a solicitar que haya instrucción penal? que los fiscales nos encarguemos de la instrucción se refiere de manera genérica o que los elevemos a juicio bueno el tema del cambio de modelo procesal que es en realidad de lo que estamos hablando no es una petición de los fiscales el cambio de modelo procesal realmente lo que es es una necesidad de país España es el único país de su entorno en el que la investigación no la lleva el ministerio fiscal sino se lleva a través de los jueces de instrucción y está respaldada por una ley del siglo XIX no es un modelo eficaz sí disculpe en el caso concreto de los presuntos abusos a menores en el seno de la iglesia le preguntaba si ustedes van a solicitar que se eleve a juicio a investigación bueno cada asunto como le he dicho cada asunto es particular y cada uno de los elementos que determinan una denuncia una investigación será examinado por las fiscalías cuando esas fiscalías sean competentes algunos ya están judicializados y que en cada caso se verá no se puede hacer una generalización sobre bienes jurídicos tan particulares como es la libertad sexual a comienzos de este mes la fiscalía también solicitaba un oficio a todas las fiscalías de España para que aportasen informaciones de los procedimientos abiertos sobre mayores fallecidos en residencias de nuestro país durante la pandemia también el ministerio fiscal pide que se escuche a todas las familias se les dio un plazo de un mes a las fiscalías de todo el país ese plazo no ha terminado ¿están recibiendo ya esos informes? Sí vamos recibiendo poco a poco informes de todas y cada una de las fiscalías españolas hay que darse cuenta que nosotros no tenemos un sistema informático que nos permita apretar un botón y recibir toda la información es el trabajo los informes concretos que cada una de las fiscalías nos remiten con lo que vamos a tener también algo parecido al tema de los abusos una visión panorámica de cómo está la situación en cada país y lo que hemos rogado encarecidamente a los compañeros a los fiscales y a las fiscales es que prioricen frente a otras obligaciones puesto que las plantillas del ministerio fiscal son realmente cortas y tendremos que tomar una elección una priorización prioricen sobre todo la atención a las familias y a las víctimas o a las familias de las víctimas recordará usted el caso de las niñas Ana y Olivia en Tenerife víctimas de la violencia vicaria hace un año que entró en vigor la ley de protección a la infancia y a la adolescencia ¿está funcionando la ley? ¿se está protegiendo a los menores? bueno ese es el propósito de la ley no podemos nunca ignorar que en primer lugar España es un país España desde siempre desde hace mucho tiempo independientemente del gobierno de la nación es un país pionero en la lucha contra la violencia de género y ahora por supuesto contra la violencia vicaria en ese sentido todas las iniciativas todas las iniciativas legislativas son bienvenidas y tenemos que explorar cualquier posibilidad que tengamos en amparo de las víctimas y para que estos hechos no se puedan producir es pronto para sacar consecuencias pero desde luego el camino es el que están impulsando todas las instituciones negar la existencia de la violencia de género negar la existencia de la violencia vicaria no es el camino el camino es trabajar y reforzar esa lucha recientemente se presentaba la memoria anual de la fiscalía general correspondiente al año 2021 el 55% de las acusaciones formuladas se referían a delitos contra la libertad sexual es una cifra muy elevada señor García Ortiz y eso que no ha sido hasta el mismo mes de octubre cuando ha entrado en vigor la ley del sí es sí que busca endurecer el castigo por estos delitos bueno la tipología de delitos en nuestro país es muy variada y las acusaciones que realiza el ministerio fiscal también podemos desconectar de alguna manera las novedades legislativas porque las novedades legislativas no suelen ser lo tanto las conductas típicas los hechos que son objeto de enjuiciamiento son prácticamente idénticos lo que varía es la forma jurídica la forma legal de verlos o de trasladarlos a los tribunales por lo tanto el hecho de la entrada en vigor de la ley no influye en la categorización de los delitos como el delitos contra la libertad sexual en este caso y una última cuestión señor fiscal ya sabe que estamos en medio de una polémica por la ley trans se ha ampliado el plazo de enmiendas lo que va a retrasar la tramitación unidas podemos pidurgencia en el peso hay división por la autodeterminación de género el consejo fiscal emitió un informe favorable sobre este anteproyecto de ley aunque con el voto particular de la mitad de sus miembros que plantean la necesidad de que haya una autorización judicial en el caso de los menores ¿cuál es la postura de la fiscalía general a este respecto? Bueno la expresada en el consejo fiscal el consejo fiscal que es un órgano del ministerio fiscal ha expresado mediante un informe un informe que firma el presidente del consejo fiscal esas circunstancias nosotros no hacemos un juicio de valor eso le corresponde a los parlamentarios al legislativo o al poder ejecutivo que promueve la ley nosotros hacemos un análisis técnico jurídico de que condiciones o en que condiciones se aplica esa ley o puede tener sus consecuencias había una discusión en el seno del consejo fiscal sobre los tramos de edad y los consentimientos y eso se ha reflejado en el propio informe que como usted bien ha dicho es un informe favorable y en un voto particular que entiende que podría haberse redactado de otra manera Pues Álvaro García Ortiz fiscal general del estado le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en directo aquí en Buenos Días Canarias Muy bien muchas gracias Buenos días El próximo lunes habrá consejo de gobierno extraordinario para aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año es el paso previo al comienzo de su tramitación en el parlamento en la reunión de este jueves el ejecutivo además ha aprobado aumentar en más de 19 millones de kilos el cupo del forraje para el ganado establecido en el REA se trata de la segunda revisión anual del régimen específico de abastecimiento para así compensar los sobrecostes a causa de la guerra en Ucrania además el gobierno abre el proceso para coordinar la gestión de ayudas a los afectados por la tormenta tropical Hermin como es el caso del municipio Gran Canario de la aldea de San Nicolás Esto significa que las distintas consejerías que tienen programas de subvenciones pues tendrán que cumpliendo el mandato del gobierno implementar poner en marcha las ayudas y las subvenciones que para dispensar Y ante esa cita para presentar los presupuestos para el próximo año el gobierno canario hace balance de esta legislatura Ángel Víctor Torres mira dice con optimismo el futuro asegura que se ha logrado bajar el desempleo y que se frena la tendencia alcista de la pobreza Proyecto presupuesto ya hay 200 millones de carreteras en el proyecto 45 millones del plan integral de empleo para Canarias tenemos también 30 millones de un plan extraordinario para la isla de La Palma que tiene otros 6 millones para enseres y otros 6 millones para vivienda en el presupuesto las partidas del REF el aumento para la zona especial Canarias 30 millones para la pobreza nosotros entendemos que la bajada generalizada de impuestos no sirve para esta crisis y agravaría las circunstancias actuales y Canarias ha tenido en esta legislatura durísima un gobierno sólido cuya muestra de que lo ha sido es que ha sido capaz de poner de acuerdo a cuatro fuerzas políticas distintas para sacar adelante las leyes presupuestarias convenio de carreteras ejecución presupuestaria año a año actuaciones que ya están licitadas que han comenzado en Tenerife el anillo insular la TF5 actuaciones que están dentro de lo que es el convenio de carreteras porcentaje eso hay luz y transparencia absoluta y concluyo estos años son los años en donde más se ha ejecutado obra del convenio de carreteras en el parlamento todos los grupos han acordado por unanimidad que los afectados por la erupción volcánica de la palma puedan edificar en suelos de especial protección eso sí tendrán que contar con el informe favorable del cabildo insular la cámara ha aprobado por unanimidad la modificación del decreto ley para que el permiso de fabricación en suelo rústico incluya que pueda ser además de protección paisajística pero como era previsible no hubo acuerdo para su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia ya que está en cierne un decreto ley más amplio que no afecta a esto sobre todo porque este lo que hace es una matización ahí se encontró el gobierno con la oposición que pide tramitar una ley para acabar con las sucesivas modificaciones a este gobierno le molesta la palma y no solo le molesta sino que la han dejado caer y si de verdad no es así lo veremos en los presupuestos de la comunidad autónoma como palmera me duele mucho haber asistido en el día de hoy a esas palabras así que déjense de panfleto apoyen los codos de la mesa y pongas a trabajar que es lo que tienen que hacer todos los grupos coincidieron en la necesidad de solventar el problema habitacional pero la construcción supeditada a un informe favorable del cabildo genera dudas para los populares que auguran muchos permisos denegados porque hay un valor ambiental porque ahí hay un escarabajo amarillo por ejemplo que debemos proteger según se informó en el pleno hasta el momento se han beneficiado 45 familias de este decreto que ahora se modifica por quinta vez espero que esto sea el último de las modificaciones de este proyecto de ley ojalá o no lo que planteo es que todas las veces que sea necesario traer las modificaciones en este sentido el resto de grupos que sustentan al gobierno subrayan que este hace lo que tiene que hacer mejora también el instrumento que posibilita a la gente tener menos obstáculos a la hora de resolver su problema habitacional se había instado desde el propio cabildo y por tanto responde a la lealtad y colaboración institucional la modificación afecta a la fabricación de primera vivienda el sector platanero no aprueba el proyecto de ley de los próximos presupuestos generales del estado consideran que castiga al plátano y que no incluye partidas específicas para la palma la consejera de agricultura defiende que las enmiendas contemplarán las necesidades reales del sector el año pasado se pasó de 10 millones a 20 millones finalmente es verdad que el consolidado inicial eran esos 10 millones por tanto tenemos también que recuperar y luchar por conseguir esos otros 10 millones igual que el año pasado durante el proceso de enmienda opositores del proceso selectivo de conductores de guaguas municipales de las palmas de gran canaria se han concentrado en la capital reclaman tanto a la empresa como al ayuntamiento los criterios de evaluación que se han tenido en cuenta en los exámenes 63 personas aseguran ser las perjudicadas en este proceso el próximo 15 de noviembre saldrá la sentencia judicial que podría dejar fuera a las 123 personas que se entraron en lista no nos han dado los criterios de evaluación llevamos un año y medio pidiéndoselo a los juzgados durante a las instituciones públicas también y aquí en una oposición pública parece que no hay criterios de evaluación pues hacemos una pequeña pausa unos minutos para la publicidad pero no se vayan enseguida regresamos 8 y 45 de la mañana de este viernes 21 de octubre buenos días canarias vecinos de las bajas en el municipio de huimar en tenerife han decidido regresar a sus casas pese a que la zona tiene un precinto por obras lo hacen porque la empresa constructora ya no les costea el alquiler alternativo maría herrera buenos días estás con una de las vecinas afectadas sí buenos días antonio buenos días canarias nos encontramos con algunos de esos vecinos afectados en esta zona de las bajas una zona pues que se decretaban esas obras por emergencia en marzo de 2021 ese periodo de duración de cuatro meses pero ha pasado el tiempo y en este momento pues podemos ver ese talud parte del talud que está terminado para evitar esos desprendimientos pero hay otra zona en la que no y es donde se encuentran otras casas y donde no se puede habitar en teoría por esas obras que se están realizando sin embargo pues los vecinos han decidido volver porque ya la empresa constructora no está sufragando esos gastos de ese piso de alquiler donde se han estado hospedando momentáneamente vamos a hablar con Ana que es una de las vecinas buenos días Ana buenos días la empresa constructora decimos que en este momento ha dejado de costear esos pisos de alquiler y por eso pues algunos de los vecinos en concreto esas tres familias que han decidido volver aquí a las bajas si es cierto ya llevan ya año y pico sin pagar el alquiler nos han puesto orden de desahucio y hemos decidido volver a nuestras viviendas porque no tenemos donde ir son nuestras primeras viviendas una situación complicada porque ustedes voluntariamente dejaron sus casas para realizar estas obras en principio por cuatro meses pero es que ya van más de un año y aquí siguen las vallas y no se ha terminado la obra también supone un riesgo ¿no? hombre supone un riesgo el supuesto riesgo que dicen ellos porque hasta donde yo he estado viviendo aquí a mí nunca me ha caído nada no sé si ahora por el movimiento que ellos han tenido ahí puede que caiga no se sabe pero claro ellos tienen que terminar esa obra porque era una obra de emergencia que fueron tratados con el señor a Irán Puerta él nos dijo a nosotros por cuatro o cinco o seis meses volvíamos nos hizo firmar un documento donde podíamos volver y ese documento firmado por nosotros la firma del ayuntamiento no aparece para nada y o sea que nos engañó nos engañó ojos vistos bueno vemos la imagen donde una parte del talud sí que está terminado que sería esta zona pero falta la restante ¿no? si nos puedes comentar pues la obra como vecina de la zona estás al tanto ¿no? sí, sí, sí bueno pues este lado pusieron para la maquinaria para ellos poner la maquinaria ya pusieron el cemento proyectado faltaría una malla de contención y el 25 que es de donde está ahí que no se ve que hay cemento es el que faltaría que es por eso que no podemos volver y a Gustavo dice que ya eso lo tiene sobre la mesa que ya podría actuar ¿por qué no actúa? tan obra de emergencia que era ya deja de ser obra de emergencia bueno pues esa obra de emergencia y también hablamos con otro de los vecinos muchas gracias Ana hablamos con Honorio que usted vive en esta zona Honorio y sí, importante que en ningún momento ha dejado de de su vivienda ¿no? usted sí que no fue a ninguno de esos pisos de alquiler no, a mí no me desalojaron de aquí incluso tenía un trato con la empresa con las dos empresas porque había dos empresas una aquella parte de atrás y otra esta entonces yo tenía un trato con ellos que yo entraba por la mañana con ellos porque yo tengo animales y tenía que ya les comer y tenía que entrar la comida y todo al hombro por ahí para allá y entonces yo llegué a un trato con ellos que yo entraba por ejemplo por la mañana cuando ellos entraran y me iba por la tarde cuando yo saliera lo que no podía estar por ejemplo yo en lo que ellos estaban trabajando yo o sea ir y venir a mi casa o algo pero en este momento si que vemos esta zona que no se puede pasar con el vehículo por lo tanto tiene que caminar bastante para llegar a casa una bombona si tengo que traerla una bombona un saco el piezo de los perros traigo a lo mejor de dos en dos días traigo un saco porque no puedo pasar con el coche antes traía cantidad pero ahora no puedo y estoy operado los brazos y piden una solución porque si la obra ya está terminada al menos esta parte que los coches puedan pasar más comodidades es que no así no ni ni comen ellos ni dejan comer porque a ellos que les importa si no van a terminar la obra o no pues que nos dejen pasar es que incluso la gente pasa por aquí aunque esto esté presentado la gente sigue pasando los vecinos de Caleta de ahí detrás del otro pueblo que está ahí detrás vienen a comprar el puertito porque si no tienen que coger dos guaguas para venir a y eso es lo que queremos nosotros muchas gracias por atendernos honorio también a Ana y esperando pues que se solucione lo antes posible para estos vecinos de las bajas gracias por atender pues nos quedamos con las palabras de estos vecinos Antonio de Ana y también de Honorio una situación pues complicada para llegar a sus casas tienen que hacerlo caminando y más si tienen que transportar como nos decía por ejemplo pues esas bombonas entonces pues se pide esta solución para estos vecinos que se finalice ya con esas obras ese talud terminar lo que resta más comodidad y también seguridad para evitar esos desprendimientos exactamente María que se solucione cuanto antes para que estos vecinos puedan regresar con toda la seguridad con todas las garantías a sus hogares gracias buenos días buenos días y vamos ya con toda la información deportiva llega Fati Febles nuestros equipos de segunda preparados ya para una nueva jornada de liga Fati que tal buenos días la unión deportiva ante el Cartagena el Tenerife ante el Leganés Antonio a ver si pueden seguir esa buena racha muy buenos días buenos días canarias pero antes de hablar de lo deportivo nos vamos a quedar con la noticia de la renovación de Jeremy Melot con el Club Deportivo Tenerife uno de los grandes descubrimientos de Juan Carlos Cordero llegó el curso pasado y siempre ha tenido protagonismo con Luis Miguel Rami se extiende el contrato hasta 2025 la renovación para mí es muy importante la confianza del club del entrenador del equipo creo que es un paso importante muy trabajado por su parte muy merecido y hay aquí mejorar su horario equipararlo a la media del plantel y por supuesto darle un año más de contrato y también subir el resultado de rescisión es una imagen que no se había visto esta temporada ni en la pasada la plantilla al completo de la Unión Deportiva Las Palmas entrenando después de que Marc Cardona y Marvin Park se hayan unido al grupo esta semana por lo que a García Pimienta le va a tocar darle vueltas a la convocatoria para recibir el domingo al Cartagena y también este domingo el campo de fútbol de la Palmera va a acoger el primer partido del curso como local para el UDG Tenerife tanto el conjunto de José Herrera como el Villarreal van a buscar la segunda victoria de este año será un partido bastante abierto basado en bueno entendemos que en algunos momentos de transición también por el modelo de juego del Villarreal y donde nosotras pues desde lo táctico trataremos de darle mucha más continuidad de hacer el partido más un poco más nuestro y anoche se cerró la jornada 11 en la Liga Santander dos goles de Robert Lewandowski y uno de Ansu Fati en apenas 7 minutos le bastaron al Barça con Pedri el tinerfeño titular para resolver su compromiso ante el Villarreal del Gran Canario Jeremy Pino y sacar así de nuevo la cabeza después de la derrota en el Bernabéu ante el Real Madrid prácticamente despedirse de la Champions ante el Inter de Milán y el Osasuna sin minutos para Aridane volvió a lograr un triunfo en casa después de encadenar dos derrotas consecutivas al derrotar por la mínima al Español los rojillos hicieron más méritos para llevarse los tres puntos en un encuentro donde Budimir puso el gol y Abde la asistencia y duelo de recién ascendidos entre Almería y Girona primera parte dominada por los andaluces que finalmente se llevaron la victoria por 3 a 2 en concreto el tercero es un auténtico golazo de falta directa de Embarba un disparo potente que va cogiendo caída a la vez que sorprende al guardameta en la segunda parte apretó el Girona que marcó dos tantos pudieron ser tres pero Fernando atajó un penalti a Cristian Estuani y lo intentó hasta el final pero no fue suficiente el Guagua se despide de la Challenge Cup tras caer ante el Deyavole y Burgas en el partido de vuelta disputado en Bulgaria y el que acudió con una ventaja de 3 a 1 tras ganar el primer set los de Sergio Camarero se vieron superados por el conjunto búlgaro llegando a disputar eso sí el set de oro que finalizó 15 a 13 a favor de los locales un buen nivel nosotros también igual que en las palmas el toro se ha muy ajustado y podía caer de un lado o del otro hay que estar orgullosos los jugadores porque lo han dado todo y ya a continuar el equipo se está formando y el equipo lo ha dado todo y cuando el equipo lo da todo pues no hay nada que decir y una nueva jornada de la Liga Andesa llega para que los nuestros puedan quitarse el sabor amargo de los recientes derrotas en Europa el Gran Canaria recibe mañana Granada y a un Gran Canario Cristian Díaz que no ha olvidado el léxico de las islas esto vulgarmente lo llamamos el chozo el chozo es el divertido vídeo que ha colgado su club en redes sociales Díaz entra en el juego para poner salsa a la previa de un partido a los que Lachovic llegan invictos en casa pero aún con bajas importantes mientras su rival saca pecho como sorprendente recién ascendido tres victorias en cuatro encuentros vamos con más baloncesto Lenovo Tenerife ya se encuentra de nuevo en la isla tras su derrota ante el Peristeri en Grecia toca centrarse en la Liga Andesa para mantener el liderato y el rival de ahora es de los más exigentes el domingo a las once y media visitan al Barça los blaugranas vienen de ganar en Liga al Manresa pero ayer tropezaron en su visita al Salguiris en la Euroliga por un ajustado 73 a 72 esa fue la celebración es la transvulcania más especial ya ha arrancado una nueva edición de la prueba de trail que pone a la palma en el foco mundial además esta vez marcada por un carácter simbólico que tiene mucho que ver con la erupción en Cumbre Vieja el francés Maxine Chain y la canaria Moana Lili fueron los vencedores en la primera prueba la Vertical Challenge y este jueves comenzó el Open Fotosub de la Restinga en esta edición con dos categorías la Master y la bautizada como Open por su biodiversidad y que se desarrolla bajo la modalidad de buceo por apnea los participantes buscarán la mejor fotografía submarina hasta mañana y del mar nos vamos a ir a la piscina a tiempo ahora para hablar de Water Polo y nuestro representante en la Liga Premat el club de natación Tenerife Echeide ya tenemos con nosotros Antonio a uno de sus jugadores al que me marcho ya a saludar Nacho Gutiérrez Nacho que tal muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarnos aquí al programa y la verdad que estamos muy contentos además muy contentos porque conseguían esa primera victoria el miércoles arrancaba la Liga viajaban a Barcelona y que mejor forma de hacerlo que con ese triunfo ante el Mediterráneo si la verdad que nosotros estábamos con un poquito de dudas por los partidos de Europa pero la verdad que arrancar con una victoria y sobre todo en la casa del Mediterráneo un rival muy complicado ha sido un aluvión de felicidad para todo el equipo donde estuvieron las claves Nacho que hicieron bien para poder conseguir ese triunfo bueno las claves del partido principalmente fueron corregir los errores de Grecia tuvimos momentos de desconexión y creo que el equipo ajustó un poco la defensa para evitar esos momentos y estuvimos muy acertados en ataque para llevarnos los tres puntos ¿Dónde está el punto fuerte este año del Echeide? porque son varios jugadores nuevos bueno algunas bajas importantes también de jugadores que han estado mucho tiempo con ustedes ¿por dónde pasan crees las claves para hacer una buena temporada? Bueno es verdad que tenemos varias bajas pero este año la verdad que el equipo al ser tan joven todo el mundo ha asumido una gran responsabilidad todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y la verdad que somos un equipo bastante coral no hay ninguna estrella todo el mundo aporta su granito de arena y esa creo que que es la clave del equipo que importante sería volver a vencer mañana la piscina a Cidalio Lorenzo debuta en esta temporada en casa ante el caballos de Ceuta en equipo recién ascendido que bonito sería poner un 2-0 en la clasificación si la verdad que nosotros somos conscientes de que la victoria del miércoles no sirve si nosotros no ganamos el sábado somos conscientes de que el Ceuta es un equipo que acaba de ascender nosotros tenemos que tener los pies en la tierra pero sabemos que en casa tenemos que sacar todos los puntos posibles y no se nos puede acabar la victoria el sábado tienen un poquito más de presión por eso de que sean ellos recién ascendidos y que estas victorias al final aunque esté comenzando la liga son tan importantes como si fueran las últimas jornadas bueno al final nosotros no podemos perder el norte sabemos que tenemos los pies en la tierra y el Ceuta al final es un rival directo nosotros somos conscientes de que ellos acaban de ascender no tienen tanto ritmo de competición quizás pero nosotros tenemos que demostrar que llevamos años en la categoría que hemos sufrido mucho y que ahora es el momento de demostrar esa experiencia que llevamos y esa transición espectacular el crecimiento poco a poco decías lo han sufrido pero bueno parece que poco a poco van llegando los resultados si la verdad que después de tantas temporadas el club ha ido en una progresión muy buena son muchos partidos el equipo ha tenido que crecer sí o sí porque no nos quedaba de otra y la verdad que la progresión ha sido maravillosa esa progresión que los ha llevado por ejemplo a disputar hace unos días una semana la LEN Euro Cup las cosas no salieron del todo bien pero con qué sensaciones te quedas de esa experiencia la sensación fue que es verdad que empezamos sin apenas competir entonces llegar a Europa primera vez creo que al equipo le costó un poco arrancar los equipos eran bastante fuertes pero fuimos de menos a más y aunque los resultados no se vio realmente creo que el nivel de juego fue progresando y nos vino muy bien para el partido del Mediterráneo que la verdad que llegamos bastante rodados y muy bien físicamente eso te iba a decir que casi casi fue como una mini pretemporada y express para afrontar estos primeros partidos de Liga sí exactamente nosotros evidentemente fuimos con la intención de competir y llegar lo más lejos posible pero sabíamos que nos iba a servir de rodaje para la Liga que al final es lo que cuenta para nosotros y lo que es realmente el objetivo principal pues eso te iba a preguntar por ese objetivo para esta temporada consolidarse en la Liga o que vaya viniendo también supongo que muy bienvenido sí nosotros somos conscientes de que tenemos que luchar por la permanencia pero evidentemente somos ambiciosos el equipo ha crecido muchísimo y nuestro objetivo siempre será llegar lo más alto posible sacar el número de puntos posible y en Europa ahora que nos queda la competición la Challenger Cup pues intentar llegar lo más lejos posible también competir y que sea lo que salga Nacho individualmente bueno qué retos te pones porque además este año creo que también te estrenas como capitán sí la verdad que estoy muy contento del club y Albert han confiado en mí para este año para ser el capitán a pesar de que soy todavía muy joven nada me planteo la verdad que los retos de ayudar al equipo en todo lo que pueda un poco acompañar a los jóvenes este año hay muchísimo entonces tengo que un poco mimarlos acompañarlos y sobre todo en el agua pues un poquito de esa experiencia que ya llevo esos años anteriores para que el equipo pueda crecer una experiencia que también llevas a la cantera verdad creo que también te estás haciendo cargo de los chicos más jóvenes tenemos el futuro asegurado en el ECHE sí la verdad que sí compagino mi rol de jugador con el de entrenador de las categorías y también de coordinador y sí la verdad que estamos muy contentos las categorías cada vez están creciendo más hay niños que están empujando fuerte abajo y estamos muy ilusionados con ellos muy bien pues Nacho Gutiérrez jugador del club natación tener y fecha y de muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas mucha suerte en este bueno lo que sigue de temporada muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí muy bien y bueno este domingo tenemos una nueva edición del programa Canarias es Deporte a partir de las 2 menos 10 del mediodía aquí en Televisión Canaria y el programa viene con contenidos de baloncesto de vela de motor de balonmano y de bodyboard aquí tienen un adelanto de la palma a Brasil de las canchas a la representación de figuras de baloncesto incluido un campeón de la NBA la historia de Luis Martín esa no deja indiferente crear una empresa cuando no había ninguna fuimos los pioneros aquí en Brasil pasaina Spugnini Spugnini italiano apellido italiano en una jugadora tinerfeña Alba Spugnini lleva una proyección imparable a los 22 años en el Roca Sagran Canaria y va a disputar el europeo con la selección española absoluta de grandes eventos y títulos también saben mucho en el Real Club Náutico de Arrecife 170 años de historia que vamos a repasar decimos que tenemos mejor campo de regata del mundo porque está ahí al lado porque los vientos son cambiantes Canarias no para de producir cantera pilotos como Santi Concepción Junior vienen pisando muy fuerte y qué decir de nuestros deportistas en el bodyboard desde la ola del Fronton King te invitamos al Canarias Es Deporte el domingo a las 13.50 horas en Televisión Canarias y como cada viernes nos vamos a acercar a la radio para conocer la agenda de nuestros compañeros del Todo Goles Radio nos lo cuenta su jefe de deportes Juanjo Toledo ¿Qué tal? Buenos días aquí estamos ya preparando Todo Goles Radio para este fin de semana tenemos tres grandes bloques vuelven nuestros equipos de baloncesto a competir en el torneo doméstico después de lo hecho en los últimos días en Grecia mañana será el turno para el Gran Canaria desde las 7.30 de la tarde estaremos contando todo lo que haga el conjunto de Jack Alakovich en el Gran Canaria Arena ante Coviran Granada el turno para el Canarias para el Lenovo Tenerife será el domingo por la mañana a las 11.30 abriremos el Todo Goles en Radio el domingo por la mañana para contar todo lo que pase en el Palau Laugrana entre el FC Barcelona y el conjunto aurinegro el Lenovo Tenerife el turno para el fútbol de segunda división será por la tarde y noche del domingo pasado mañana desde las 5.30 de la tarde abriremos Todo Goles en Radio para contar todo lo que haga el Tenerife en Butarque escenario de grato recuerdo para el conjunto blanque azul allí le espera el club deportivo Leganés al conjunto de Luis Miguel Ramis desde las 5 abrimos el Todo Goles Radio a las 5.30 el partido entre el Leganés y el Tenerife y en cuanto acabe ese partido estaremos en el estadio de Gran Canaria cuantos más mejor en el recinto de Siete Palmas para el partido del líder la Unión Deportiva Las Palmas que recibe al FC Cartagena a las 8 desde mucho antes lo estaremos contando en la radio es nuestra oferta para las próximas horas para los próximos días aquí les espero como siempre en Todo Goles Radio en Canarias Radio donde contamos la vida feliz fin de semana para todos igualmente Juanjo esa agenda de la radio mucho deporte mucho deporte por supuesto también Antonio en la tele lo vamos a contar todo como no podía ser de otra forma el lunes en Buenos Días Canarias disfruta del fin de semana igualmente cenicientas que anidan en tierra los meses de noviembre y diciembre la mitad de las crías muere antes de regresar al mar que solo la luna y las estrellas guíen este año a las pardelas las pardelas son capaces de desalinizar el agua del mar lo que les permite pasar la mayor parte de su vida en el océano pero llega el momento de anidar justo después del verano los polluelos se desorientan con las luces y acaban muriendo por eso te pido que si me ves perdida ayúdame ayuntamientos como el de Tacoronte en Tenerife se suman a las campañas para salvar a una de las especies más amenazadas de Europa y piden colaboración a sus vecinos cualquier ciudadana cualquier ciudadano de la isla de Tenerife o de las islas canarias puede hacer la suya y apagar las luces del jardín porque de alguna manera aunque sea poquito estamos reduciendo la contaminación lumínica que afecta de una forma tan nefasta a esta maravillosa especie gracias por ayudarme dos tinerfeños han sido galardonados con los primeros premios en diferentes concursos nacionales e internacionales uno de ellos por su documental marino y el otro por su fotografía de un ave en peligro de extinción en Canarias hemos podido hablar con ellos para conocer un poco más sus trabajos 45 minutos de documental una pieza que muestra imágenes que nunca antes habían sido grabadas en la costa tinerfeña es salvar Tenerife el trabajo de Felipe Rávina que ha ganado el primer premio en el festival de documentales marinos más importantes de España pues lo primero fue una alegría y una sorpresa enorme con estas imágenes tiene muy claro lo que quiere difundir mostrar todas las bellezas que tenemos y cómo se ha tratado la isla el objetivo que tiene es que la gente se dé cuenta de que tenemos que parar ya y empezar a replantearnos de verdad qué futuro queremos para Tenerife hoteles puertos carreteras eso ya está en todo el mundo pero 400 calderones a 5 minutos de la playa eso no hay en ningún sitio también José Juan Hernández se ha llevado el primer premio con esta instantánea en el concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo en modalidad de retrato de animales cada vez que me llega al correo pues se me saltan las lágrimas esta ave que vemos es una uvara captada en Fuerteventura en el momento de su cortejo la imagen lleva detrás observación técnica y mucha paciencia en este caso tuve que cavar de noche un hoyo para semi enterrar al escondite dos artistas de dos generaciones diferentes que no tienen dudas sobre lo que quieren mostrar a través de su objetivo la importancia de la conservación de nuestra flora y fauna bueno y comenzamos ya con nuestra tertulia de prensa y ya me acompañan en plató Pedro Murillo ¿qué tal? buenos días Begoña Vera ¿qué tal? buenos días bueno hoy comenzamos hablando de esa polémica que se ha generado en torno a un congreso sobre mujer y deporte en Gran Canaria Marta Rodríguez buenos días hola buenos días Antonio pues si hemos sabido que ese congreso se ha cancelado por parte de la organización mujeres y deportes se ha cancelado porque tras conocerse la suspensión de una de las mesas de debate a esa cita iba a acudir como ponente Irene Aguiar que es especialista en derecho deportivo que hoy nos atiende buenos días Canarias buenos días señora Aguiar hola buenos días ¿qué razones están detrás de la cancelación de esa mesa? la verdad yo lo desconozco a mí yo era ponente en la mesa a mí la asociación nacional del congreso de mujeres y deportes me invitó hace meses porque este congreso se viene organizando desde hace meses a participar en una mesa cuyo título era la defensa de las categorías deportivas femeninas una visión internacional y lo que nos comunican hace nada dos días es que bueno desde inicios de octubre desde el cabildo se les venía comunicando que esa mesa en particular sobre las categorías deportivas femeninas se tenía que cancelar desde la organización no ofrecieron que se podían introducir los ponentes que el cabildo considerase pero esa propuesta fue rechazada la única opción que había era anular esa mesa y ante esa situación el congreso ha decidido suspender el congreso completo porque no han pasado por ese ejercicio de censura nos cuenta que desconoce los motivos oficiales pero qué razones cree usted que están detrás bueno lo que se iba a tratar en esta mesa yo no conozco el detalle de todo lo que se iba a hablar porque ni siquiera sé lo que iba a decir yo porque era una mesa de debates una mesa abierta participamos diversos ponentes y el formato es que se va un moderador va realizando preguntas y se va debatiendo pero bueno el núcleo de la cuestión eran las categorías deportivas femeninas y se iba a abordar la participación de las personas trans en el deporte porque es una cuestión de la que se está hablando y que tiene una implicación en el deporte femenino entonces entiendo que tiene que ver con este tema la postura que usted defiende es que las competiciones deberían separarse por sexos biológicos ¿no? ¿por qué motivo? bueno al final el deporte tiene que decidir cómo categorizarse qué categorización es útil para el deporte entonces en el deporte entendemos que es útil la categorización por edad que es útil la categorización por peso en algunos deportes como los deportes de contacto por discapacidades también es muy útil ¿cuándo es útil una categorización? pues cuando tiene una relevancia para establecer un campo nivelado en el juego y se viene categorizando también por sexo entonces los deportes tienen que decidir si la categorización por sexo es útil o no en casi todos ya les puedo adelantar que lo es ¿por qué? porque el cuerpo entre hombres y mujeres es absolutamente diferente absolutamente diferente hay muchísimas diferencias el hombre tiene mayor masa muscular mayor masa mayor densidad ósea y densidad muscular una estructura ósea diferente una serie de características incluso corazón y pulmones más grande y todo esto deriva en una ventaja en el deporte y eso se puede ver a través de los resultados deportivos hay diferencias muy grandes entre los resultados de hombres y de mujeres por eso se debe categorizar por sexo y si se categoriza por sexo debe respetarse permitir a personas del sexo masculino participar en la categoría femenino es incoherente si estamos en esta categoría y perjudica a las mujeres ¿pero no podría la terapia hormonal digamos bloquear de alguna manera la testosterona para que no exista ese desequilibrio que usted considera que existe? se puede bloquear la testosterona pero no elimina esa ventaja es decir esto está estudiado y está perfectamente demostrado como digo la categoría es por sexo y a la pregunta si se le reduce la testosterona a una persona cuyo sexo es masculino es decir un hombre si se le reduce la testosterona se convierte en mujer la respuesta es no y de hecho hay hombres que de forma natural tienen poca testosterona y no por ello automáticamente se convierten en mujer son muchas más las cosas que nos diferencian más allá de un nivel de testosterona en un momento dado ¿se producen cambios? si se producen cambios ¿qué cambios se producen? pues se produce una disminución en la masa muscular un aumento en la masa grasa una redistribución de la masa grasa pero hay muchas cosas que permanecen que no cambian ¿qué no cambia? pues no cambia por ejemplo la estatura no cambia el tamaño de corazones y pulmón y además mucha desaventaja ligada al músculo mucha permanencia porque hay una memoria muscular esto como digo está absolutamente estudiado y demostrado incluso por ejemplo voy a citar a Johanna Harper que su testimonio me parece muy relevante porque ha participado en la elaboración de diferentes directrices del Comité Olímpico Internacional y de hecho es mujer trans señora Aguiar muy rápido porque nos quedamos sin tiempo simplemente preguntarle ¿cree usted que la tramitación de la ley trans puede tener algo que ver con esa decisión que se ha adoptado? es posible pues muy bien Irene Aguiar gracias por habernos atendido aquí en Buenos Días Canarias muchísimas gracias a ustedes por la invitación y en relación a este asunto a esa ley trans que se está tramitando en el Congreso de los Diputados se ha vuelto a pronunciar la Ministra de Igualdad Irene Montero sostiene que van a hacerse todos los esfuerzos necesarios para que esa norma sea aprobada antes de que acabe el año que podamos negociar y tener un texto listo para ser aprobado de forma definitiva que no implique ningún retroceso en los derechos para las personas trans o para la comunidad LGTBI respecto a lo acordado en el gobierno las personas trans y la comunidad LGTBI vamos por parte del Ministerio que nadie tenga ninguna duda no les vamos a soltar la mano esta ley tiene que ser ley tiene que serlo antes de que acabe el año sin ningún retroceso en derechos y para eso nos vamos a dejar la piel acompañando el debate de todos los grupos parlamentarios han escuchado las posturas de la Ministra de Igualdad también de Irene Aguiar que es abogada experta en derecho deportivo vamos a ver que opinan nuestros contertulios Begoña Pedro buenos días buenos días Marta ¿quién quiere empezar? bueno para mí será que con los años me estoy haciendo más liberal pero para mí cualquier intento de censurar o cualquier intento de aplicar una cultura de la cancelación a la hora de poder establecer un debate en la que esos interlocutores no falten al respeto o no crucen ciertas líneas como pueden ser las líneas propias de la democracia o lo que establece los delitos de odio pues me parece un error por parte del del cabildo el no establecer un debate porque no se puede debatir me parece un error esa cultura de la cancelación y haber haber hurtado esa oportunidad de poder debatir de una forma tranquila y de una forma serena este tipo de cuestiones bueno hemos intentado también hablar con el cabildo por cierto de momento han declinado a hacer declaraciones Begoña ¿qué opinas tú de todo esto? yo llevo dos días alucinando y me da mucha vergüenza mucha vergüenza porque las personas que hemos peleado por una democracia en la que podamos hablar de cualquier tema y argumentar desde la ciencia porque esta mesa era una mesa en la que están expertas mujeres todas qué casualidad cuando las mujeres hablan por lo visto las mujeres no podemos hablar o sea nos criticamos el burka y criticamos los pañuelos y los velos en otros países pero si las mordazas en este país que están pasando da igual quien genere los procesos de censura da igual que sea partido que sea izquierda que sea derecha se permite diariamente escuchar burradas como a partidos como a Vox o lo que está pasando en algunos sitios pero a las mujeres si hablamos o queremos argumentar o debatir leyes que en una democracia en una civilización occidental es el principio fundamental de ellas se nos dice que no lo que ha pasado en Gran Canaria es tremendo porque claro esto es un congreso a nivel estatal que se viene y se trae a Canarias que se trae a las palmas de Gran Canaria y que va a participar el cabildo de Gran Canaria se hace una reunión estos son los datos que se ha acabado de la organización del comunicado que hace la organización ayer se hace una reunión a principios de octubre y solo a petición de la consejera de igualdad del cabildo de Gran Canaria Sara Ramírez que es la próxima candidata de Podemos al cabildo hay que decirlo todo la información la tiene que tener todo el mundo dicen que esa mesa no que esa mesa no porque va en contra de la ley transcanaria perdona o sea que la ley dice que no se puede argumentar o debatir aquellos aspectos de leyes que afecten a las mujeres y niñas que mensaje nos están dando cuidado con el mensaje que nos están dando en una democracia se puede argumentar y se puede debatir todo desde los argumentos desde el derecho y desde las razones hay que tener mucho cuidado con esto porque es una línea moral y ética que nos estamos saltando y que nos pone más de lado de otros lugares a los que no queremos mirar y que nos estamos pareciendo cada vez más y al margen de la decisión o no de suspender la mesa de suspender el congreso el origen esa participación de mujeres con ese género con ese sexo biológico y mujeres trans que opinan ustedes deberían competir conjuntamente deberían separarse por categoría bueno esto también ha causado mucho debate pero claro si se nos hurta el debate no podemos debatir no podemos escuchar las expertas hablar como Irene Aguilar pero raro redondo pues entonces ¿cómo vamos a tener opinión? efectivamente te quitan la posibilidad y sobre todo como bien dice Begoña te quitan la posibilidad con el argumento baladí de decir no es que la ley trans ya está y por lo tanto la ley como está aprobada no se puede perdone pero es que hasta una sentencia judicial usted la acata pero puede criticarla y podemos hablar de una sentencia y debatirla es decir aquí no hay nada sagrado en cuanto a evidentemente hay una hay una dos posturas enfrentadas en este sentido una por un lado una postura tradicionalmente feminista que entiende que lo trans va en contra del estatuto jurídico de la mujer como tal y después hay otra parte que es esa las propias personas o la mujer trans la persona trans que quiere establecer su visión del mundo y quiere incluso competir como puede ser como puede ocurrir en este sentido son dos posturas enfrentadas yo entiendo el razonamiento biológico de la cuestión de anatómico de incluso de a la hora de competiciones lo puedo entender pero también entiendo la otra parte la parte feminista que considera que bueno que no va dentro o que va en contra de toda la lucha feminista pero es que es curioso porque mira como se ha pervertido el debate las feministas no estamos en contra de las personas trans o sea yo he trabajado con mujeres trans llevo muchos años en el sistema prostitucional de las cuales se olvida por ejemplo la federación y los colectivos LGTBI que no hacen nada por ellas porque es que además esas no las queremos porque no queremos escucharlas porque esas están en los márgenes no el problema aquí es la libre identidad la identidad sentida eso es lo que nos genera problemas y nos genera una como se dice jurídica una inestabilidad jurídica al sujeto mujer o sea por ejemplo que el cabildo de Gran Canaria dijese en un tweet institucional porque estamos hablando de violencia institucional cuidado que hay que hablar de personas con vulva mira perdona perdona a estas alturas del partido no o sea nos ha costado nos sigue costando que nos vean como mujeres y niñas y nuestras diferencias y lo que el patriarcado hace con nosotras y las violencias machistas que se ejercen con nosotras y los privilegios masculinos para que ahora nos digan que no que no podemos decir que somos mujeres hombre perdona seguramente en los próximos días tendremos más información más noticias sobre la cancelación de este congreso en Gran Canaria vamos con más cuestiones escuchen ahora las declaraciones que el inspector jefe de la policía nacional Ricardo Ferrias realizaba en un acto de Vox en Valencia para mí inmigración ilegal es igual a delincuencia no estoy hablando simplemente a estos tipos que llegan en las pateras que muchos de ellos son delincuentes hacemos algún detenido nacional siempre hago la misma broma este al mes del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler porque es que ya no existe y bueno la única manera que tenemos que hacer que el perro no caga en casa es meterle el morro en la mierda un par de días y yo lo que quiero es esto meterles a ustedes el morro en la situación actual y que empiecen a actuar el inspector aseguraba que los extranjeros son los responsables de todos los delitos que se cometen en nuestro país el ministerio del interior lo desmiente y apunta que el 70% de los delitos en España los cometen los propios españoles tras esas declaraciones el inspector ha sido cesado al hilo de esto le hemos preguntado al delegado del gobierno en Canarias aquí en Buenos Días Canarias sobre el aumento de los delitos de odio partidos políticos empeñados en hacer política la peor de las políticas en materia de migración poniendo el foco en la migración y vinculando la delincuencia yo tuve una rueda de prensa bastante importante hace ya año y medio en el que desmentivo todos esos bulos relacionados con la inmigración pues precisamente sobre ese aumento de los delitos de odio principalmente vinculados al racismo vamos a hablar enseguida en nuestra mesa de prensa pero antes nos vamos en directo hasta Lanzarote porque hace menos de una hora llegaba a la isla una nueva embarcación Alberto Fabricio última hora buenos días así es muy buenos días Antonio muy buenos días Canarias como tú dices en las últimas horas han llegado dos embarcaciones a la isla de Lanzarote la última lo hacía hace unos minutos aquí a la caleta de Famara en el municipio de Teguise con 23 personas de origen magrebilla entre ellas dos mujeres como ven en estos momentos por voluntarios de Cruz Roja están atendiendo a los migrantes dándoles alimentos mantas llevando a cabo esa filiación además en un primer momento eran custodiados por policía local de Teguise y de guardia civil la otra embarcación era rescatada por salvamento marítimo de madrugada en alta mar este viernes con 47 personas cerca de Lanzarote y de esas 47 personas 47 personas 7 son mujeres y dos menores entre ellas estos fueron trasladados al muelle comercial de Arrecife donde también fueron atendidos por voluntarios de Cruz Roja si hacemos balance con esta ya son más de una veintena 23 exactamente las embarcaciones rescatadas o que han llegado por sus propios medios a Lanzarote durante el mes de octubre una cifra que se eleva a 131 las que han sido localizadas o han arribado a la isla desde enero de 2022 que ya lo hemos dicho en otras ocasiones Lanzarote es hasta el momento la isla que mayor carga migratoria está soportando en este año 2022 más de 5000 personas y eso también se ha visto reflejado muchas veces en la presión que soporta el CATE con 250 personas de capacidad máxima hace unos días se veía desbordado y muchos de esos rescates se tenían que trasladar a la isla de Fuerteventura en estos momentos se ha aliviado esa carga durante esta semana y en unos minutos serán trasladados a ese centro de atención temporal de extranjeros la última hora Alberto buenos días buenos días el año pasado los delitos de odio crecieron un 66% aquí en las islas más de la mitad por racismo que creció también un 37% precisamente en la entrevista aquí en Buenos Días Canarias el delegado del gobierno Anselmo Pestana apuntaba como principal causa dice él de ese aumento de los delitos de odio sobre todo por racismo a determinados partidos políticos que están propiciando ese escenario lo ven ustedes así Pedro Begoña bueno lo hemos visto en el vídeo totalmente alucinado este personaje en el sentido de que celebro que haya sido cesado cuando escuché anoche las declaraciones no había sido cesado aún y bueno ahí tenemos la diferencia como la cultura de la cancelación por un lado en un debate como puede ser el de la trans que es algo normalizado que es un debate necesario pues va va en un sentido negativo y después podemos tener a un señor diciendo estas cosas que rozan ya los delitos de odio evidentemente porque yo creo que hay bastante elementos punibles es mentira es mentira de hecho ya el Ministerio del Interior obra ahí los datos pero es que es sistemáticamente mentira que el índice de delincuencia esté focalizado o esté liderado por los migrantes es absolutamente mentira ¿y qué intencionalidad puede haber detrás de esos mensajes? bueno por una intencionalidad clara que es una ideología claramente fascista una ideología de extrema derecha que se basa básicamente en un populismo y en un ultranacionalismo para echar a los inmigrantes que desgraciadamente cuela en estos tiempos que como comentaba comentamos fuera de cámara distópicos en la que pues ahí tienes Italia está Hungría está Polonia y por desgracia esperemos que no sea así puede ser España pero eso llega un momento que vamos que cuela ahí tienes la fake news ahí está el trumpismo es decir pero claro un señor como este no puede salir diciendo esas cosas y con esos símiles como la mierda del perro y demás es realmente alucinante porque entre otras cosas es mentira los datos siempre tenemos que oír a los datos siempre tenemos que preguntarnos pero ¿de dónde saque usted esos datos? ya vemos que los datos reales son el 70% son cometidos por producto nacional o sea que y después habría que ver el 30% pero es que una y otra vez vamos a tener que estar escuchando y vamos a tener que escucharlo cada vez más lo que hacen los populismos fascistoides es buscar un culpable o sea no vamos a solucionar los problemas del país porque primero esto no ha gestionado en su vida Vox no ha gestionado nada en su vida ellos lo que hacen es generar un discurso es decir esto lo hacen mal y lo culpable es este señalamos al culpable todo el mundo dice sí, sí, el culpable es este pero cuando vayan a gestionar agárrense los machos lo que va a pasar estos delitos de odio pero es que es curioso pero mira tú en España como dice el ministerio han aumentado la delegación del gobierno ha aumentado los delitos de odio pero por ejemplo los delitos de odio cuando estamos hablando de violencia machista no los reconocen como tal el patriarcado no es un delito de odio pasó el caso la semana pasada para que veamos voy a poner el caso un ejemplo concreto Nina Parrón que era la directora de Igualdad de Mallorca hace dos años una mujer fue quemada viva por su expareja violencia machista del libro el presidente de la asociación de hombres separados de Baleares dijo que eso no era violencia machista sino que era un acto pasional la directora institucionalmente dijo que eso era apología del terrorismo machista pues bueno la semana pasada un juez ha dictaminado que tiene razón el señor y que el delito de odio es de ella hacia él entonces cuidado cuando decimos los delitos de odio ahí los vemos muy claros cuando te llaman o maricón o negro vale pero cuando hay otros delitos no entonces me encantaría que se hablasen del resto de los delitos de igual manera porque a las mujeres ahora mismo nos están dejando bastante mal y hay que tener mucho cuidado con estos discursos en el momento en el que estamos y empiezan las elecciones el próximo año y ese tipo de discursos que por ejemplo en otros países se condenan de forma contundente dura hoy sale en la prensa alemana hoy en el periódico más importante ¿Cree usted que en España la postura de la sociedad es demasiado tibia? Hombre el código penal fue en la reforma de 2015 hace muy poquito cuando se instauró y se amplió los delitos de odio hemos tenido al obispo de Tenerife investigado por la fiscalía por un delito de odio lo que ocurre es que hay muy pocas condenas claro ejemplarizantes ejemplarizantes que son importantes para darle un mensaje a la sociedad ¿no crees tú? o sea a veces que los límites morales no se pueden saltar nos saltamos los políticos y los éticos pero los morales no o sea no está bien poner a las personas vulnerables en el centro del debate político para tirarnos piedras uno a otro es injusto y está mal y hay que decirlo y la justicia en este país hace un flaco favor y que no digan porque hay sentencias firmes hay fórmulas que pueden a las que pueden ir antes habló el fiscal aquí se pueden hacer cosas hay gente que no quiere depende mucho de la voluntad hay mucho que se deja la subjetividad de las personas que están en el ministerio de justicia en este país y no se puede dejar a esto creo que estamos viviendo un momento muy peligroso en el que tenemos que posicionarlo o del bien o del mal por cierto que en este programa en relación al fenómeno migratorio vamos también a entrevistar dentro de un ratito una persona que saltó a los medios la semana pasada porque fue un migrante que llegó a Canarias hace unos años tenía 15 años cuando se embarcó en una patera se formó como enfermero y hoy ejerce su profesión en el país vasco es enfermero como digo y además ha fundado una ONG en la que está ahora mismo en Senegal ayudando haciendo pequeñas intervenciones con un equipo médico a personas a vecinos que eran vecinos suyos y que bueno pues hay muchísimos casos Marta hay muchísimos casos hay muchísimos casos y además en Canarias yo cuando he estado investigando que los menores y sobre todo tutelados y destutelados una de las cosas que más nos llamó la atención y que debería ser fantástico que se viese menores no solo no acompañados y acompañados que se han dedicado luego a trabajar ayudando a otros educadores sociales trabajadoras sociales y eso me parecería fantástico porque siempre estamos viendo la cara miserable de los procesos y de las crisis humanitarias pero no nos vemos y no resaltamos eso también es hacer el bien yo creo es una labor que deberíamos hacer de la comunidad de la comunicación y poner en valor también esas otras miradas hacia realidades que nos dejan alucinados de la resiliencia y de las voluntades que pueden saltar cualquier límite de vida y aparte que es el mejor antídoto para evitar este tipo de discursos pues hoy lo haremos vamos con más cosas porque nos vamos al Reino Unido ahora ni dos meses ha permanecido Liz Truss en el cargo la primera ministra británica dimitió ayer tan solo 44 días después de llegar al cargo Truss había perdido el apoyo de los diputados conservadores tras su polémico paquete fiscal que tuvo que retirar la próxima semana el país tendrá nuevo o nueva premier y ya suenan algunos nombres para sucederla como por ejemplo el del propio Boris Johnson bueno relámpago ha sido el cargo de Liz Truss no sé qué opinan de todo lo que ha sucedido en Reino Unido se esperaban que fuera a dejar el cargo es como de chiste un poco esto de verdad si no fuese tan serio sería un poco de chiste sobre todo porque el día antes había dicho que es una mujer valiente luchadora que no podía ser otra cosa porque después de que dimitir tu primera basa que es la reforma fiscal las dos reformas las dos reformas fiscales bajando bajando impuestos con la coyuntura que hay yo me imaginaba esta mañana como desde Cameron ha sido como una sucesión de primeros ministros en fila hacia la guillotina porque han sido y realmente está desde el Brexit es que no levantan cuatro en seis años efectivamente creo que es una mala noticia es una mala noticia para todos porque el Reino Unido es un elemento fundamental dentro de lo que es la coyuntura europea aunque estén fuera de Europa ahí vemos como Europa así se está unificando haciendo frente a una gran amenaza que tenemos en estos momentos que es la crisis energética y el orden que ha puesto Putin sobre la mesa y la verdad es que lo que esto está abocado es a unas elecciones porque realmente no hay están instalados en la auténtica crisis y caos casi a mí lo que más me preocupa porque claro siempre tienes que hacer paralelismo en cómo nos afecta estas decisiones de otros países a nosotros claro las dos políticas fiscales las dos modificaciones fiscales que hacían son las que llevan el programa fejo al día siguiente la primera cuando la presenta Ayuso salió diciendo cuando tuvieron que retirar los dos días no han dicho nada o sea que la gente sepa que eso que nos sirve para otros lugares tan especiales como son Gran Bretaña van a ponerlas aquí cuando estamos viendo las rebajas fiscales que hay en España de las grandes fortunas con el 5,1 que solo pagan en impuestos entonces yo quiero saber me encantaría saber por curiosidad no por otra cosa que qué opinan de esto el Partido Popular qué opina de esto el Partido Popular me genera mucha curiosidad bueno Listerás que no solo había perdido el apoyo de los diputados conservadores sino que según una última encuesta solo el 7% de los británicos aprobaba su corta gestión de 44 días Antonio piensa que nos electa o sea eso pasa las desafecciones políticas pasan cuando no son candidatos electos esta ha sido una mujer de dentro de un partido que se ha puesto por a otro que ha salido entonces cuando no ha habido campaña previa y no ha habido la gente la posibilidad de votar o no como que la decisión no es nuestra por lo tanto hay una desafección con ese representante institucional eso es muy normalizado en ciencias políticas se entiende muy bien pero lo de Boris Johnson es que de verdad para preocuparse ha adelantado el fin de sus vacaciones en el Caribe ponías el foco Pedro en el Brexit decías que desde ese momento pues ha habido una sucesión de declives digamos de cargos ¿crees que fue un error el Brexit? yo creo que claramente sí yo creo que claramente sí además con un resultado ajustado porque al final en esa votación se decide salir por un 51% Camerón pensaba que iba a salir que iba a salir que no pero ha salido que sí y es una catoma yo creo que es un error el establecer más más fronteras en donde cuando todo el devenir histórico y devenir político está en la unificación ¿no? una unificación y una respuesta fuerte han visto como los aranceles se les han caído han visto como la humanidad se les ha caído han visto como no han podido llegar a duras penas en esa negociación el culebrón para salir también y sobre todo la parte laboral los problemas que están teniendo por ejemplo en sanidad que se les advirtió vamos a ver casi el 60 o 70% del personal sanitario en Inglaterra en Inglaterra era comunitario y extracomunitario y se las advertía dice ahora ¿cómo va a pasar esto? por ejemplo enfermeros y enfermeras españolas una pasada y también personal médico entonces los problemas que están teniendo los camioneros claro le decían no abrimos 5.000 camioneros un contrato de un año y se probaron vamos a ver si nos ha quitado nos ha cerrado que vamos a ir ahora están teniendo problemas con el abastecimiento de productos o sea los supermercados esa imagen o sea yo creo que no solo fue un error pero también podemos mirarlo como decías tú el fortalecimiento de Europa en estos momentos las crisis tanto las crisis de Ucrania y sus derivados que son las crisis climáticas y esa confrontación que está habiendo ahora con excepciones por ejemplo como la de estos días de modificar los combustibles de los aviones que ya es una cosa alucinante hay una cosa que me llama la atención esas decisiones que se están tomando de forma comunitaria de la que ellos no van a tener posibilidad de participar me da pena para ver quién puede ser el sustituto el sustituto del ICTRA sabremos como máximo los tres nombres de los candidatos porque cada uno tiene que recibir el apoyo y candidatos bien dicho porque serán chicos porque cuando quitan a una mujer ponen a tres chicos porque claro le hemos hecho mal la señora hay que poner a un hombre a llevar las cosas bueno el lunes que conoceremos los nombres de esos candidatos o candidatas pero no verás que serán candidatos si has tenido razón Antonio van a ser candidatos ya también pues se producirá ese relevo al frente del gobierno británico gracias Pedro gracias Begoña muchas gracias por acompañado bueno y nosotros que hacemos una pequeña pausa para la publicidad pero enseguida regresamos con más cuestiones aquí en Buenos Días Canarias 9 y 43 de la mañana de este viernes 21 de octubre que tal Buenos Días Canarias muchos asuntos que marcan la actualidad de esta jornada estamos muy pendientes de la última hora conexión con nuestra redacción Estefania de Blasio buenos días última hora sobre ese presunto caso de abusos sexuales a menores en Telde en Gran Canaria buenos días Antonio buenos días Canarias seguimos muy pendientes de ese previsible pase a disposición judicial de los tres detenidos por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Telde en Gran Canaria ya ayer jueves la policía hizo varios registros y nosotros las cámaras de televisión Canarias fuimos testigos de cómo uno de los detenidos acompañaba a los agentes de la unidad de delitos tecnológicos en la inspección que llevaron a cabo en el centro el caso se encuentra bajo secreto de sumario precisamente a este caso se ha referido a Anselmo Pestana al delegado del gobierno en Canarias tres detenidos que en principio la previsión es poner a disposición judicial en el día de hoy y yo creo que lo que hay que resaltar es que en principio han funcionado los protocolos previstos tanto por el centro como por cuerpos y fuerzas de seguridad y se está con esa investigación y dejemos hacer a quienes tienen esa responsabilidad en este caso la autoridad judicial que llevará esa investigación adelante continúa la llegada de pateras a las islas la última hace escasamente una hora y lo hacía por sus propios medios afamara en Lanzarote con 22 personas a bordo en estos momentos están siendo atendidos por la Cruz Roja pero no ha sido la única porque durante esta madrugada salvamento marítimo ha tenido que rescatar y conducir a un total de 110 personas entre ellas tres menores de edad a Lanzarote 47 personas y a Fuerteventura unas 63 navegaban en dos barcazas que fueron avistadas desde el aire por un helicóptero y un avión de salvamento marítimo y hoy entra en vigor la ley de memoria democrática que buscará a las alrededor de 114 mil personas que se encuentran desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista para ello el estado va a elaborar un mapa de localización de personas desaparecidas y también creará un banco estatal de ADN de víctimas y recordamos como siempre nuestro número de teléfono donde nos pueden hacer llegar sus quejas sus denuncias o cualquier hecho que consideren relevante y que quieran que nos hagamos eco el 679773238 las gracias Estefanía buenos días y buen fin de semana buenos días Marta igualmente bueno pues también vamos a conocer más historias Antonio yo te despido hasta el lunes que tengas muy buen fin de semana tú también porque normalmente uno va al mercado a hacer la compra o a tomarse algo en uno de sus bares y cafeterías sin embargo San Sebastián de la Gomera han querido ir un paso más allá ofrecen una serie de actividades deportivas y de ocio vamos a verlas con Manu Cruz Buenos días Canarias así es el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha lanzado una campaña de dinamización de su mercado municipal a través de distintas actividades y nosotros hoy nos hemos venido hacia una de ellas normalmente este tipo de lugares los mercados suelen ser sitios de mucho movimiento de mucho alboroto pero lo cierto es que hoy se respira mucha paz y tranquilidad porque como ven esta chica que está aquí Verónica está impartiendo una de sus clases de yoga el yoga Verónica que tal muy buenos días muy buenos días un deporte que es mucho más que eso porque es además una filosofía claro que sí el yoga representa mucho más que un mero régimen de ejercicio el propósito del yoga es mejorar nuestra vida al día a día el objetivo principal del yoga es aportar simplicidad y paz de la mente y eso lo tenemos a través la práctica de posturas y respiraciones conscientes yo decía antes que el yoga es una disciplina que transmite mucha paz mucha tranquilidad pero eso no quita que a su vez sea un deporte muy exigente ¿puede todo el mundo practicar yoga? sí de hecho con el yoga aprendemos a soltar la exigencia y a fluir más con la práctica el yoga es para todos todas edades no hace falta ser flexible o tener mucha forma física lo único que hace falta es tener voluntad y y muchas muchas ganas de cuidarse tengo entendido además Verónica corrígeme si me equivoco que hay varios tipos de yoga ¿cuáles son? sí hay muchísimos tipos de yoga que se adaptan a la necesidad de cada de cada persona uno de lo que lo que practico yo con mis alumnos es el ata yoga que es un estilo suave y lento estupendo para los principiantes y después hay también prácticas más dinámicas como el vinyasa o el estanga yoga o prácticas más espirituales como por ejemplo el yoga kundalini bueno Verónica y ya para ir terminando tú aparte fuera de esta campaña de dinamización tú también das clases de yoga todas las semanas en el parque de la torre pero igual todavía hay gente aquí en la isla que no se ha enterado de que existe esta actividad para que la gente se entere ¿cuáles son los horarios? ¿cómo se pueden inscribir? efectivamente son bienvenidos a probar mis clases al aire libre en el parque o en la playa y los horarios son bastante son cambiantes así que encontrarán la información mis contactos aquí en el mercado municipal de San Sebastián de la Gomera bueno pues ya lo saben que aquí en San Sebastián de la Gomera tienen una alternativa de ocio todas las semanas una alternativa de ocio muy sana y muy saludable y además de la mano de toda una profesional en la materia como es Verónica la que doy las gracias por atendernos un fuerte abrazo Verónica y hasta pronto o como dirían en yoga namasté namasté pues eso es todo compañero muy buenos días muchas gracias Manu y casi 3 millones de españoles padecen osteoporosis es una enfermedad que afecta los huesos y que dificulta el día a día de pacientes como la que vamos a conocer como Marta este jueves se ha conmemorado el día mundial de la osteoporosis me diagnosticaron osteoporosis hace 15 o 16 años se llama Marta tiene 84 años y es una de las casi 3 millones de personas en España que padecen osteoporosis una enfermedad que se produce por la pérdida de masa ósea como si tuviera fuego dentro de las en las articulaciones y los huesos se vuelven más frágiles en su caso tiene varios rotos este brazo en tres partes la clavícula la cadera una enfermedad que le afecta en su día a día estar parada para cocinar o para lavar la losa lo puedo hacer pero esporádicamente tenés necesidad imperiosa de tener alguien que te que te ayude y para poder prevenir la osteoporosis es necesario una dieta equilibrada coger sol 10 minutos cada día hacer ejercicio caminar es el más sencillo además de tomar lácteos no fumar ni beber alcohol pero existen otros factores de riesgo con los que no se puede luchar la edad el sexo la mujer tiene más riesgo que el varón también la menopausa una enfermedad crónica que continúa investigándose y para la que ya existe tratamiento estos días les hemos contado el caso de Mauri un niño con leucemia que necesita de forma urgente un trasplante de médula en la actualidad hay 14.300 canarios inscritos en el registro de donantes una donación que fíjense es más sencilla de lo que parece Carlos Lodos es el médico que trata a Mauri desde diciembre del año pasado el pequeño sufre una leucemia y al recaer hace poco se le va a aportar un tratamiento novedoso antes del trasplante de médula ósea que se llama carticel y que aprovecha la inmunidad del paciente utiliza la inmunidad del mismo paciente los lipocitos T que se extraen previamente tras ese tratamiento la otra opción es el trasplante de médula ósea en Canarias el centro de referencia regional de trasplante alogénico a partir de 15 años es el hospital doctor Negrín que realiza entre 40 y 50 intervenciones al año pero como es el procedimiento para hacer estos trasplantes en realidad las personas que quieren donar médula pueden hacerlo pero hay que saber que la muestra va a un banco internacional porque hay que buscar uno compatible con el DNI inmunológico del paciente lo primero que tenemos que hacer es buscar ese DNI inmunológico o genético que nosotros tenemos y eso lo hacemos con un pinchazo con una analítica simple es como estudiar el carnet de identidad de la célula del papá de la mamá y del niño y de los hermanos si tiene la posibilidad de encontrar donante en la familia es solo del 25% de ahí la importancia de donar médula ósea porque es más probable encontrarlo en la red mundial de donantes hacerlo solo requiere tener menos de 40 años registrarse a través de una dirección del servicio canario de salud y el proceso ya no requiere extraer médula generalmente no tenemos que ir a sacarlas salvo en casos muy seleccionados y lo que haríamos sería poner unas inyecciones al donante debajo de la piel es algo fácil es algo que se puede hacer en vida es algo que realmente no produce ningún perjuicio para el que es donante y es una forma de dar vida y un nuevo futuro a los pacientes con leucemia que necesitan un trasplante alogénico la verdad es que hace un año no me podía imaginar haciendo esto lo dice porque hace justo un año le diagnosticaron una leucemia desde el momento en que me entero que es complicado que encuentre donante y que va a ser difícil a partir de ahí se me difumina todos esos pensamientos y lo único que pienso es si voy a sobrevivir y Garoé lo logró porque cuatro meses después tenía un donante me hacen el trasplante el 21 de octubre y a partir de ahí me quedo en aislamiento la nueva médula no reconoce del todo aunque haya mucha compatibilidad al 100% algunos tejidos del huésped y les ataca en este caso a mí me ha sido en la piel y aunque está estable tras el trasplante su vida ha cambiado paso de ser una persona normal entre comillas a ser un enfermo de cáncer incapacidad siquiera de salir de día a tomar el sol o a verme expuesto al sol a tomar alimentos crudos y en la actualidad Garoé ya puede decir esto puedo empezar a hacer una vida normal a sentirme integrado otra vez por eso tras vivir el proceso de esta enfermedad manda este mensaje la donación no te cuesta un céntimo no te cuesta un ápice de tu salud y le salva la vida a una persona mientras tanto Garoé continúa subiendo peldaños para vencer a la leucemia además de las niñas los niños también podrán vacunarse contra el virus del papiloma humano en toda España salud pública aprobó este juicio incluir esa vacuna para todos los menores por lo que se amplía también a los niños a partir de 12 años todos recibirán dos dosis separadas por seis meses las comunidades tendrán un plazo de casi dos años para poder incluirla en su calendario la belleza es un concepto abstracto lo que es bello para una persona puede no serlo para otra no es más que una casualidad genética y alguien que es muy guapo en una cultura puede no serlo en otra precisamente sobre la belleza gira el trabajo que esta semana va a ofrecerles va a emitir esta casa en noche de reportajes un trabajo realizado por nuestra compañera Beatriz Rodríguez Bea va a poder ver exactamente en este reportaje buenos días Marta vamos a mostrarles un poco como es el concepto de la belleza a través de personas que probablemente no cumplen los cánones habituales de la belleza pero que se sienten muy a gusto con su físico pero también les mostraremos la opinión de profesionales de cirujanos de médicos estéticos de preparadores físicos de nutricionistas de psicólogos que hablan de un nuevo concepto de belleza más cercano quizás a lo saludable a lo natural a sentirnos bien pero desde luego no podemos olvidar esos cánones habituales de belleza marcados por las modas por las redes sociales por la publicidad que afecta sobre todo a quien pues a los más jóvenes si un niño con 12 o 13 años comienza a utilizar filtros cuando tenga 18 pues y vea lo que ven en el espejo y no se parece a esa imagen que ha estado utilizando durante tanto tiempo pues va a tener realmente problemas y que papel vea juega la ética cuando hablamos de belleza pues hemos hablado con los profesionales precisamente de como la ética tiene que estar muy ligada a la estética hemos hablado de intrusismo y sus consecuencias y como probablemente casi siempre lo barato sale caro pero también hemos hablado de las peticiones que los usuarios le hacen a esos cirujanos a esas médicas estéticas por ejemplo los más jóvenes que piden pues piden lo que hablábamos antes piden parecerse a esos filtros que utilizan en las redes sociales como por ejemplo no tener poros cuando la piel necesita obligatoriamente tener poros para respirar sin embargo según vamos cumpliendo años pues queremos estar bien pero parecer lo más naturales posibles lo que está claro es que lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos y que la belleza la que encontramos la real en las calles en las plazas o en el supermercado nada tiene que ver con esa belleza con esos cánones habituales que nos venden a través de la publicidad o de las redes sociales yo solo quería ser perfecta o a lo mejor solo quería que la gente me viera perfecta fui un blanco que me observaba todo el mundo que me miraba y que también se pronuncia a mucha gente como ay que tienes que te pasa las marcas venden expectativas para que el cliente se vea mejor pero suelen crear frustraciones nos han vendido toda la vida las revistas la moda etcétera un solo tipo de cuerpo y la realidad no es esa tú vas a la playa o vas a cualquier sitio y ves un montón de cuerpos diferentes porque esos cuerpos no están representados en la sociedad en el campo de la belleza son fundamentales los profesionales que valoran la salud y la ética ante la estética normalmente las personas que vienen exigiendo quiero bajar de aquí al próximo mes 7, 8, 9 kilos no es mi filosofía de trabajo entonces yo lo que les digo es mira quizás no soy la persona adecuada para ti María quítate los tenis y los calcetines mira que los pies encajen bien aquí la parte metálica vale pues vamos a sacar la fotito en medicina estética es súper importante sacar fotos me han contactado pacientes que han comprado relleno bueno pacientes míos no gente que ha comprado relleno en páginas de internet y se las han puesto ellos mismos y evidentemente contactaban porque ha habido complicaciones la gente piensa que operar es muy fácil todos sabemos lo que ha pasado aquí en la isla con personas que se ha puesto a poner prótesis de mama y que las chicas han perdido los pechos es decir han perdido los pechos los complejos son muy limitantes en la vida pero simplemente unas orejas separadas bueno pues una oreja separada significa que un chico o una chica no va a la playa gustarse a sí mismo es importante la autoestima es vital para ser feliz esto es tan solo una pincelada del reportaje que podrán ver este sábado antes del informativo a las 19.50 en Radio Televisión Canaria gracias Bea pues ahí queda esa invitación todo el mundo delante de la tele mañana a las 7 gracias buenos días vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más asuntos recuerden que hoy es viernes y nos vamos al cine hasta ahora pasan 7 minutos de las 10 de la mañana estamos ya de vuelta con todos ustedes vamos a hablar de más cosas más noticias de este viernes porque adultos y niños pasamos ya lo saben mucho tiempo cada día conectados a la red pero atentos a este dato porque España es el país europeo con mayor adicción al teléfono móvil entre los adolescentes así lo ha explicado este jueves en Puerto del Rosario el psicólogo y experto en adicciones Mar Masip en la ponencia La heroína del siglo XXI ¿Cuánto tiempo pasamos conectados al teléfono móvil? depende pero quizás más de lo que debería a lo mejor 3 o 4 horas más o menos 3 horas más o menos 3 horas es justo la media de uso de los smartphones entre los españoles adultos los adolescentes le dedican una hora más pero en el 36% de los casos pasan pegados a la pantalla 6 horas al día La situación es que los adolescentes españoles son los más adictos a la red de toda Europa con un 21,3% cuando la media europea es 12,7 Evitar esta adicción podría comenzar por retrasar el acceso de los niños a las tecnologías Desde luego de los 0 a los 3 y de los 3 a los 6 yo recomendaría uso 0 de pantallas y el smartphone yo no lo daría antes de los 16 ni porque el cerebro lo tiene suficientemente desarrollado ni maduro para utilizar un elemento de tanta potencia ni porque lo necesitan para nada Educación y leyes estatales que rijan el buen uso de las tecnologías en entornos como las aulas podrían ser la clave para regular un problema que no para de crecer entre los jóvenes Nuestro siguiente invitado ha descubierto que los videojuegos no solo son un entretenimiento sino que también pueden ser un modo de ganarse la vida saludamos a Julio Rubio emprendedor buenos días Buenos días Marta encantado muchas gracias por estar aquí en este programa nos gusta conocer iniciativas pues un poco diferentes originales a qué dedica tu empresa a qué se dedica bueno nosotros estamos en el sector de los videojuegos empezamos cerca de hace tres años justo cuando comenzó la pandemia yo previamente trabajaba en el sector de la automoción en Domingo Alonso y a raíz de un proyecto que era una iniciativa de un centro gaming donde la idea era tener a la comunidad en un espacio pues creí que era una muy buena iniciativa para concentrar a los amantes de los videojuegos y tres meses después de empezar con esto pues vino la pandemia y nos cambió todo el modelo entonces llevamos pues tres años trabajando dentro del sector de los videojuegos en Canarias pues de diferentes perspectivas a la hora de pues bueno dar un poco de lugar y de espacio a los jóvenes canarios desde diferentes puntos de vista una de esas iniciativas que ustedes van a poner en marcha se dedican también a la organización de eventos relacionados con los videojuegos hay una cita marcada ahí en el calendario para el mes de marzo cuéntanos si nosotros ahora hacemos la segunda edición del Canaria Game Show en la isla de Gran Canaria lo haremos en marzo el 24 25 y 26 en el Gran Canaria Arena es un evento que se hace internacionalmente es una feria del videojuego donde nosotros de alguna manera lo que hacemos es unir a las grandes empresas del sector a nivel nacional e internacional con el público y las marcas entonces al final es un espacio donde nosotros lo que estamos trabajando es en hacer que sea un punto de encuentro entre el consumidor de los videojuegos pero al mismo tiempo para una oportunidad para las marcas para que puedan entender el potencial y todo lo que se está desarrollando en las islas porque ya son cada vez más las empresas que están pues teniendo interés en acercarse al público joven estamos viendo imágenes de algunos eventos parecidos que se han celebrado en las islas y que ya están consolidados que no faltan no eso de hecho lo que estamos viendo es el Canaria Game Show que realizamos en la anterior edición al final nosotros es verdad que hemos estado muy marcados por la pandemia porque al final empezamos con estas iniciativas hace cerca de un año y medio entonces pues bueno hemos tenido que estar conviviendo con la situación de pandemia con toda esta parte de eventos físicos pero sí realmente esta justo las imágenes fue la anterior edición que realizamos aquí en Tenerife en el recinto ferial y bueno y venimos de hacer TLP ahora también en el recinto ferial que lo realizamos en julio del 2022 y bueno Te iba a preguntar sobre el carácter que a veces pueden tener los videojuegos en determinados sectores si no se hace un uso responsable de ellos porque claro esa parte de entretenimiento que estamos viendo tiene otra cara que es la de la adicción ¿cómo se puede hacer un uso responsable para no caer en esa adicción? Al final lo que nosotros vemos es que es una cuestión de todos o sea cuando hablamos de todos nosotros lo que vemos es que hay muchas cosas a día de hoy que generan adicción hablamos antes de las redes sociales el tema de los videojuegos yo creo que es una cuestión que nos afecta a todos desde las administraciones públicas hasta los colegios hasta los padres creo que es algo que como todo tiene su parte buena y su parte mala o sea al final si entendemos que las generaciones jóvenes están creciendo con los videojuegos y que es una realidad no podemos mirar para otro lado y decir los videojuegos son malos no son malos evidentemente todo en exceso es malo y lo que tenemos que ver es qué herramientas o de qué manera pues hacemos para que los padres entiendan el cómo hacer convivir los videojuegos pero con un uso responsable para eso por ejemplo ya hay empresas en Canarias que se dedican a la formación del desarrollo de videojuegos del uso responsable tenemos el caso de la factoría de innovación que lleva ya cerca de 5 años en Tenerife exclusivamente fomentando y haciendo iniciativas como estas para un poco dar la oportunidad a los padres de que no solo vean que los videojuegos es algo pues de entretenimiento es algo que va mucho más allá y que está generando cada vez más puestos de trabajo y cada vez son más las empresas que se están posicionando y buscando talento justo te iba a preguntar por ese aspecto porque suele decirse que los niños del futuro o sea los niños que hoy son niños cuando sean adultos se dedicarán probablemente a profesiones que aún no se hayan inventado si miramos atrás es probable que pensásemos hace 30 años pues ser programador ser creador de videojuegos no puede ser una profesión hoy vemos que puede ser incluso una manera de diversificar la economía 100% y creo que cada vez es más las oportunidades ya no solo en el desarrollo de videojuegos que por supuesto es una profesión que ya no es del futuro es una realidad ya cada vez son más los estudios de videojuegos que están viniendo a Canarias viendo las oportunidades y los incentivos que hay pero incluso en la parte por ejemplo de entretenimiento ya lo que es el sector de los esports cada vez está demandando más perfiles profesionales o sea cuando tú miras los clubes a nivel nacional a día de hoy que compiten tú tienes una estructura donde tienes entrenadores donde tienes psicólogos donde tienes analistas de datos todo eso con una profesión entonces al final creo que es un sector que no va a parar de crecer o sea los datos están ahí a día de hoy la industria del videojuego genera más dinero que el cine que la industria del cine y la música juntos o sea eso es un dato real entonces al final lo que tenemos que ir viendo es cómo integrarlo dentro de la sociedad y cómo pues darle evidentemente un buen uso porque nosotros entendemos que es una preocupación de todos de los padres de yo como tío pero sí que veo que hay muchas oportunidades de combatirlo y de hacerlo bueno Julio Rubio emprendedor gracias por habernos contado cómo es tu trabajo a qué dedicas tu empresa y un poco ese nicho de negocio que suponen también los videojuegos y todo lo que se mueve alrededor de ellos sobre todo con mucha prudencia y haciendo hincapié queremos insistir en eso en la digamos moderación por supuesto muchas gracias gracias a ti pues les habíamos anunciado que tendríamos una historia de esas que nos reconcilian con la especie humana vamos a hablar ya con Envalle un hombre que con tan solo 15 años llegó a Tenerife a bordo de una patera y tras estudiar para ser enfermero hoy ayuda a los habitantes de su pueblo en Senegal desde allí precisamente nos atiende esta mañana buenos días Envalle hola buenos días qué tal qué tal está siendo esa experiencia tú estás ahora mismo en Senegal ayudando te has ido con un equipo de nueve sanitarios más cómo están siendo estos días allí bien pues bueno primero muy intensos mucho trabajo muchos pacientes pero bueno con mucha satisfacción y la verdad es que pues bueno con ganas de seguir haciendo y trabajando y pues hacer todo pues dar todo lo que está en nuestras manos y pues a eso hemos venido ¿Cuántas intervenciones tienen previsto realizar en el tiempo que se queden ahí? Pues bueno ahora estamos ya nos quedan unos ocho días y pues bueno la intención es hacer pues intervenciones entre 10 y 12 diarias y luego pues las consultas que podamos seguir haciendo pues una media de 100 o 120 consultas diarias y luego pues bueno todas las cosas que nos vayan llegando de urgencias y cosas así pues hasta pues hasta donde lleguemos Cuando miramos desde este lado del mundo a la sanidad por ejemplo el hecho de ponernos enfermos y poder ir a un hospital a un centro de salud nos cuesta a veces imaginar cómo es la realidad en un lugar como el pueblo en el que te encuentras ¿Qué supone el día a día por ejemplo desde el punto de vista sanitario? ¿Se puede ir a un médico con normalidad? Sí o sea es que la gente no acude al médico con normalidad aquí aquí la gente tiene que pensar o sea se tiene que pensar dos veces que si tiene que ir al médico o no porque primero le van a cobrar un ticket en el que pues eso no para poder consultarla y luego pues la medicación la tiene que pagar entonces las consultas y todo se paga y no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en España o sea no tiene nada que ver nosotros estamos en una situación privilegiada de que si yo me encuentro mal puedo ir al médico pero es que aquí la gente no se lo puede permitir y eso lo estamos notando nosotros ahora mismo y que pues cada día nos llegan más gente y mañana que empieza el fin de semana pues más todavía ¿Qué tipo de patologías son las que suelen atender? Pues ahora estamos viendo pues bueno en el caso de las intervenciones estamos viendo quistes lipomas hernias inguinales y varias cosas luego también estamos viendo mucho mucho diabetes o sea diabetes meitus y luego mucha hipertensión también y pues personas que sufren AVC o sea un ictus que han sufrido un ictus la rehabilitación porque hemos venido también con una compañera fisioterapeuta y que las mujeres tienen muchos problemas de espalda y pues problemas de movilidad y pues que requieren también eso ese servicio ¿no? y la mayoría luego niños también niños estamos viendo muchísimas patologías también en niños Envalle cuando tú te embarcas en ese viaje en esa patera tenías 15 años y cuál es digamos el impulso o por qué decides tomar esa decisión que había en tu lugar de origen en el lugar donde tú vivías para decir a pesar de los riesgos a pesar de que soy menor de que dejo a mi familia atrás me embarco en esa aventura que sabemos que no siempre tiene un final feliz Sí, no la verdad es que sí no nada porque tú antes de montarte en la patera sabes o sea solo tienes dos opciones o llegar o morir pero tenía que intentarlo porque la situación que yo tenía en casa no era la mejor y la manera de poder ayudar a mi familia y pues bueno no sacarles de esa situación era esa era la única oportunidad o sea el viaje en patera es la principal o por la única oportunidad que tenemos para entrar a Europa es la única o sea que tenemos entonces había que intentarlo y ver y es cierto que yo puedo contarlo pero hay gente que se ha quedado en el camino y muchos también En el momento que llegas a Tenerife ¿qué sucede? después Pues en ese momento pues nada nada más llegar pues con deshidratación con mucha hambre cansancio sueño pero esos primeros cuidados recibidos por parte de los profesionales de la Cruz Roja y de enfermería pues me inspiraron mucho a estudiar enfermería porque me gustó mucho los cuidados me gustaron mucho como me cuidaron y la verdad es que pues bueno así también les dije que a día de mañana me gustaría hacer algo parecido y lo que estamos haciendo hoy mismo Tú tienes un apellido español ¿a qué se debe? Sí pues con el tiempo pues bueno yo llegué a Tenerife en 2003 y luego hasta el año 2006 o sea no aterricé en Bilbao y pues en Bilbao yo con la mente ambulante conocí a una persona que siempre bueno me frustraba con él en un bar y en ese bar pues bueno me ponía a hablar con él hablar con él hasta que un día me dijo pues estoy haciendo unas obras en casa pues vente a ayudarme y fue a ayudarle porque me pagaba y luego después terminaron las obras me dijo pues no tengo para pagarte pero pues quédate a comer y de allí también luego pues eso me dijo quédate a dormir y pues con el tiempo me dijo pues mira quédate en casa porque tengo sitio para que te quédese a dormir y luego pues con el tiempo decidió adoptarme y es mi padre ahora pues en Valle Gil nos alegramos de que nos hayas contado esta historia del trabajo que está haciendo tu organización ahí en Senegal nos ha costado un poquito conectar contigo hay que decirlo pero muchísimas gracias la conexión no es la misma al final a veces cuesta un poco ahí queda también reflejada las dificultades a las que se enfrentan también tecnológicas muchas gracias por habernos contado tu historia en Valle buenos días gracias a vosotros buenos días vamos ahora en directo a Lanzarote para hablarles del envejecimiento activo de los mayores que adquiere cada vez más importancia sobre todo debido al aumento de la esperanza de vida en el municipio de San Bartolomé nos colocamos allí han comenzado hace unas semanas varias actividades dirigidas precisamente a la tercera edad en una de ellas está Alberto Fabricio Alberto buenos días muy buenos días Marta muy buenos días Canarias así es como tú dices mantenerse activo durante toda nuestra vida es muy importante pero también cuando vamos cumpliendo años pues lo es mucho más y como tú decías desde hace unas semanas el ayuntamiento de San Bartolomé nos estamos colando en esta clase de gimnasia de mantenimiento en estos momentos en el centro de mayores de Playa Onda en el municipio de San Bartolomé pues ha organizado un plan de envejecimiento activo que no solo tiene clases como esta que estamos viendo ahora mismo en directo de gimnasia de mantenimiento sino muchas más actividades para hablar de todas estas actividades vamos a hablar tanto con su monitor como con la concejala de la tercera edad con Alma González Alma muy buenos días muy buenos días Alma coméntanos este plan de envejecimiento activo que lleva a cabo el ayuntamiento de San Bartolomé no solo tiene este tipo de actividades como la que estamos viendo ahora mismo en directo efectivamente es un plan de envejecimiento activo que no solo tiene actividades de estimulación al cuerpo sino también de estimulación a la memoria tenemos café, té y canela el serénate un fisioterapeuta talleres de informática talleres de teatro es decir son ocho talleres que vuelvo a lo mismo no solo rebundan en la mejora del ejercicio físico sino todo lo que tenga que ver con el estado cognitivo de nuestros medios y vemos Alma que tiene bastante aceptación cuéntanos cuántas personas participan en estos talleres bueno con este plan de envejecimiento activo ahora en este curso porque hemos comenzado el lunes estamos atendiendo aproximadamente a unos 450 mayores del municipio de San Bartolomé y cuáles son los requisitos si alguien nos está viendo para participar para poder apuntar o si todavía hay plazas libres a lo mejor ya están todas ocupadas siguen habiendo plazas todavía pero simplemente ser mayor de 60 años tener 60 años y ser residente en el municipio pues muchas gracias Alma y ahora me voy a colar yo también voy a interrumpir un poco la clase y compañeros vamos a hablar en este caso con Francesco Famoso él es el monitor buenos días Francesco perdona que te interrumpa el calentamiento ustedes señores pueden seguir calentando que eso es lo más importante cuéntanos en qué consiste esta actividad y los beneficios que tiene para ello si estamos aquí para bueno hacer un poco de movimiento para divertirnos y hacer un poco de gimnasia para la salud el bienestar de la gente que es así que siempre que el cuerpo tiene siempre que moverse porque cuando nos paramos no paramos entonces para arrancar nos costa más y tú lo notas en ellos cómo entran y la cara después al salir es diferente bueno sí están felices por eso lo puedo decir están felices cuando salgan porque al final el gimnasio entre divertimiento jugamos con la pelota hacemos varios ejercicios y así que cuando salgan seguro el día siguiente tiene agujetas voy a preguntarle ya que estamos aquí a alguna señora te dejo seguir con el calentamiento francheco señora muy buenos días antes que nada ¿cómo es su nombre? Pepi Pepi coméntenos lleva ya varias semanas viniendo a estas clases de gimnasio de mantenimiento vine el curso pasado y encantada de la vida y ahora hemos empezado llevo el segundo día y muy bien y con el chico este fenomenal ¿qué le aporta este tipo de clases? ¿es muy importante mantenerse activo cuando uno va cumpliendo cierta edad? sí yo creo que sí de hecho yo lo noto yo ya tengo mucha edad ya tengo mucha edad y yo me encuentro muy bien o sea yo voy por ahí que nadie dice que tengo 70 años casi nadie nadie lo diría en absoluto Pepi entonces que desde luego beneficios todos y lo que nos dan aquí es fenomenal yo estoy encantada vemos como ahora mismo bueno pues van a realizar Pepi le dejamos que que coja esa esa banda compañeros pues más como digo más ejercicio vamos a aprovechar que estamos por aquí para preguntarle a la otra señora señora muy buenos días ¿cómo se llama usted? muy buenos días Aide Aide también lleva participando bastantes semanas en estos ejercicios y me gustan mucho mucho los de ahora porque son para mayores para mayores porque ya soy bastante mayor importante que no nos olvidemos ¿no? de nuestros mayores sí, sí, sí me han encantado las clases ya se lo he dicho que me parecen muy muy buenas porque aparte de movernos nos hemos reído un rato lo hemos disfrutado así que salimos muy contentos ¿lo nota usted en su cuerpo? sí, por supuesto sí que es lo que me hace falta sí muy bien muy contenta Aide, muchísimas gracias y ya lo ven compañeros como nos decía antes la concejala de tercera edad todavía hay plazas libres ser mayor de 60 años estar empadronado en el municipio de San Bartolomé así que si nos están viendo y quieren apuntarse a todo este tipo de actividades no solo de gimnasia como nos decía de estimulación de la memoria de serena de café y canela muchísimas actividades ocho talleres aquí que propone el ayuntamiento de San Bartolomé así que apúntense y disfruten de ese envejecimiento activo que es muy importante para nuestros mayores es importante Alberto eso de mantenerse activo a todas las edades también a nosotros nos toca dos tres gracias y de Lanzarote nos vamos a Gran Canaria porque allí el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado el plan de fumigación y control de mosquitos en la charca de Maspalomas el objetivo es que no se originen plagas tras las lluvias de las últimas semanas nos lo cuenta Jessica Díaz buenos días Canaria pues tras el paso de la tormenta tropical en Ming y tras las mareas del pino la altura de esta charca de Maspalomas ha incrementado su nivel eso ha hecho que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana haya activado el plan de choque para que no se reproduzcan los mosquitos y de ello vamos a hablar con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana con Concepción Armada buenos días hola buenos días llevan ya varios días actuando verdad pues efectivamente ya casi 10 días actuando en una zona muy especial es la zona natural protegida aquí en San Bartolomé de Tirajana estamos hablando desde el Tony Gallardo el parque del Tony Gallardo que también es un espacio natural protegido hasta llegar aquí a la charca y todo lo que sea también alrededor ya no solo es actuar aquí en el agua sino también todo lo que es la vegetación porque se trata de poder prevenir prever todas aquellas larvas que no salgan porque una vez que salen y eclosionan es la parte ya muy complicada de poder actuar y por eso desde el área de sanidad se está trabajando esta es la tercera actuación en 10 días también se le recomienda a los hoteles ¿verdad? los establecimientos que están alrededor claro lo que está alrededor que tiene mucha también vegetación que son un atractivo tener esa vegetación un espacio natural protegido como este pues también también ese trabajo coordinado el coordinado es muy importante porque estamos muy pegados unos a otros y aquí hay hoteles que están muy cerca y este trabajo coordinado también y ellos lo hacen la verdad que de forma muy profesional también bueno estamos viendo los técnicos de fumigación y muchos se estarán preguntando ¿esto afecta también a la fauna? ¿nos afecta a nosotros? para nada es un producto inocuo que no perjudica para nada ni a la fauna ni a las personas ni a los seres humanos y de eso se trata ¿no? de poder proteger la fauna al mismo tiempo que poder eliminar eliminar todas esas larvas que después se podrían convertir en unos muy molestos mosquitos que todos sabemos la cantidad de personas que transitan por aquí porque este es un eje central turísticamente hablando son muchas las personas tanto residentes como turistas que en este espacio maravilloso vienen a caminar y que otros años hemos visto que cuando no hacemos un trabajo o no se hace un trabajo preventivo terminan comiéndote los mosquitos incluso muchas veces teniendo que acudir a una urgencia o al médico para poder atender muchas gracias alcaldesa con nosotros también está la concejala de sanidad Clary Martel buenos días buenos días porque no es la primera vez esto no es un caso esporádico sino que ustedes ya tienen un plan anual hay un plan anual donde concretamente en este espacio pues hay un seguimiento durante todo el año pero se actúa de forma preventiva pues después de la lluvia como ha sido ahora en este caso y si surgiese en otro cualquier momento pues se activa otra vez este protocolo perfecto bueno hay que decir que la charca está espléndida ha aumentado el nivel la altura a un metro y esto hace que haya a lo mejor más fauna hay más fauna y eso es yo creo que uno de los atractivos que tiene este entorno natural y del que todo pues deberíamos estar orgullosos y proteger que es lo que estamos haciendo pues muchísimas gracias por atendernos los mosquitos porque después de que aumente o disminuya el nivel de la charca siempre hay que actuar gracias Jessica maravilloso ese paraje natural del sur de Gran Canaria y desde aquí nos vamos a la península en concreto a Galicia porque desde Noia en la Coruña nos llega esta imagen de sus mariscadores más de 1500 profesionales que han sufrido el retraso del inicio de la temporada debido a la presencia de varias toxinas durante las últimas semanas ahora por fin pueden salir a mariscar pero se enfrentan a la primera borrasca de gran impacto trabajadores del mar tienen que enfrentar condiciones meteorológicas adversas para poder retomar su actividad económica dura actividad investigadores finlandeses han realizado un curioso estudio protagonizado por abejorro ahí les están viendo sometieron a esos insectos a una exposición de herbicidas similar a un campo rociado con ese tipo de sustancias y han llegado a la conclusión de que esos químicos afectan a su memoria y al aprendizaje además de debilitar su visión lo que supone consecuencias fatales a la hora de anidar y de alimentarse esto se traduce en que peligre una de las especies polinizadoras más potentes que hay en la naturaleza con mayor capacidad incluso que las abejas ya saben ya saben que tenemos activa nuestra línea de whatsapp y a través de ella el número le recordamos 679-773-238 pues nos vamos a hacer eco de estas imágenes nos llegan desde el cruce de Arinaga Jonathan captó con su móvil esas luces que están viendo en el cielo desde la azotea de su casa nos pide ayuda y como en otras ocasiones este tren de luces en hilera que tiene su explicación se trata de los satélites de Starlink para dotar de un mejor servicio de internet a los que estamos aquí en la tierra un fenómeno curioso que suele llamar la atención y que además también tiene sus seguidores que siempre están pendientes de cuando volverán a poder ver esas luces unas imágenes que anoche se pudieron contemplar también desde la ciudad de La Laguna y una espectadora nos manda esta foto corresponde a la calle 29 de abril frente al colegio Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria dice que así cada noche es como se encuentran los contenedores de basura como ven completamente llenos y con muchos residuos esparcidos alrededor de esos contenedores en plena vía pública no abandonamos Gran Canaria nos vamos en directo hasta los juzgados de Telde porque está previsto que los tres detenidos por presuntos abusos sexuales en un colegio pasen a disposición judicial Adé Domínguez buenos días lo han hecho ya buenos días Marta buenos días Canarias no, no lo han hecho no han pasado aún a disposición judicial decía bien tres detenidos por presuntos abusos sexuales en el colegio liceo francés aquí en Telde en la isla de Gran Canaria se espera que lo hagan a lo largo de las próximas horas en estos juzgados de Telde el juzgado de instrucción número 3 es el que está de guardia es el que está instruyendo la causa ayer ya prestaban declaración ante la policía nacional dos de los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar mientras que el tercero sí que lo estuvo siendo por el periodo de unas tres horas nos acaba de confirmar su propio letrado recordamos que el caso está bajo secreto de sumario que están investigando pues un presunto abuso caso de abusos sexuales a menores en ese centro en el liceo francés de Telde en Gran Canaria pero poco más se ha podido conocer del contenido del fondo de la investigación por esta circunstancia por este secreto de las actuaciones decretado por el juez hace un par de días llevan detenidos desde el martes los dos primeros detenidos y el tercero que era otro trabajador de ese centro escolar pues fue detenido el jueves estamos aquí a la espera entonces martes de nuevos acontecimientos porque será el juez el que tenga que adoptar una decisión en torno a estas tres personas muchas gracias Adai por esa última hora desde los juzgados de Telde nos quedaremos atentos a cualquier novedad que nos puedas contar también en las siguientes ediciones de los servicios informativos gracias compañero un saludo y nos vamos ahora en directo a Santa Cruz de Tenerife porque la policía local celebra el 25 aniversario de la creación de su unidad canina lo hacen con sesiones técnicas para profesionales y también jornadas para el público en general hoy además María el alumnado de los colegios del municipio es el protagonista ¿verdad? ahí estás con ella Buenos días Marta buenos días Canarias los perros policías siempre pues un atractivo para los más pequeños de la casa desde 1997 Marta era yo una de esas alumnas pues está esta unidad canina Santa Cruz de Tenerife y vemos a los alumnos son más de 300 los que participan hoy en esta jornada y en este momento están viendo ese ejercicio de obediencia pues un atractivo para ellos poder estar hoy asistiendo a este acto muy importante esos 25 años que se cumplen de esta unidad canina también han podido ver previamente ya pues uno de esos ejercicios de habilidad por parte de los perros y para conocer pues más detalles de lo que están haciendo vamos a hablar con Geray Mesa que es un guía canino buenos días ¿qué tal? bueno nos puede explicar lo que estamos viendo en imagen en este momento bueno estos son sencillamente ejercicios de obediencia para tener cierto control sobre el perro una vez lo tenemos en vía pública poderlo tener controlado con correa sin correa y que después el resto de los ejercicios los pueda realizar con cierta autonomía pero tener un control sobre el perro y un equilibrio sobre el perro es importante Geray pues dar a conocer lo que hace esta unidad hablamos de ejercicios de obediencia porque participan en rescates también en la localización en la unidad canina en detección de sustancias por ejemplo es fundamental si bueno primeramente tener en cuenta el estado físico psíquico y emocional del perro en todo momento porque al final son animales no podemos pedirles que hagan algo que no quieran hacer evidentemente siempre tienes que tener un cuidado sobre el perro y estar atento a esos estados del perro y después bueno si realizan un trabajo importante a nivel tanto preventivo como operativo a la hora de realizar búsquedas de detección de estupefacientes que es el ABC de nuestro día a día y de las reparaciones administrativas también para prevenir el absentismo escolar hacemos muchas charlas en los institutos prevención de la drogadicción a edades tempranas etcétera etcétera muy importante un proyecto en el que están trabajando de protección en violencia de género sí ahora mismo hemos introducido los perros de seguridad con un trabajo de bozal de impacto para trabajar para reponer las agresiones alguna posible agresión tanto a nosotros como a terceras personas y hemos empezado también a trabajar tenemos el proyecto de los perros para víctimas de protección de víctimas de malos tratos de violencia de género importante la formación que debe tener un día canino capacitación formación es una unidad especializada bueno aparte de tener de hacer las labores policiales en sí pues tenemos que tener una habilitación y una capacitación para poder trabajar con perros detectores en vía pública al final son animales son animales que en determinado momento tienen unos instintos muy fuertes y debemos tener cierto control sobre ellos y esa habilitación es necesaria muchas gracias y era por atendernos buenos días vamos a pasar pues hablar también con algunos de estos alumnos Marta que se encuentran pues disfrutando de este espectáculo de la unidad canina hablamos con dos de ellos Eduardo buenos días buenos días bueno has visto ya dos ejercicios el de agilidad previamente y ahora este de obediencia como lo ves que te parece bien te gusta si quieres ser guía canino bueno si porque me parece que tiene mucha importancia lo de que el perro pues tenga pueda tener así como su guía y todo y todo con control y todo eso has visto como le haces caso verdad esos guías caninos te sorprende si yo tengo una perrita en mi casa y no a mí me hace caso pero no es todo eso entonces me hace me sorprende todo el entrenamiento que han tenido que pasar esos perritos para muy bien muy bien pues alumnos Marta de sexto de primaria y vamos a preguntarle también a Valeria que viene desde que colegio Marisabel Sarmiento cuéntanos que supone para ti este viernes asistir a esta jornada pues me parece muy bien todo estado muy guay por todo lo que he visto y bien guay que es lo más que te ha gustado los perros porque te sorprende porque le hacen caso a los policías y está muy bien entrenado importante la labor que ya se la han explicado que esa labor que tiene esta unidad canina de los perros para por ejemplo la detección de sustancias de tus pacientes son importantes es lo que has aprendido por ejemplo que es algo de lo que hacen los perros que más el ejercicio de obediencia que vieron antes ¿no? sí ¿cuál te gusta más? el de la rampa bueno porque has visto la agilidad que tienen los perros también para poder ejercer bueno pues los dejamos ya para que sigan disfrutando de estos ejercicios muchas gracias chicos de nada bueno Marta pues vemos ya como estos alumnos que son 300 los que participan en esta jornada son unas jornadas que comenzaron desde este jueves y estarán pues hasta este sábado mañana para el público en general que también van a poder disfrutar aquí en la plaza del príncipe de la capital tenerfeña esta importante labor que tiene la unidad canina de la policía de Santa Cruz de Tenerife una imagen llamativa sin duda ya lo decían los niños y las niñas eso la obediencia ¿no? el que le hagan caso parece impresionante ¿no? que respondan a la policía gracias María buenos días buenos días y la Gomera ha recibido estos días la visita de dos periodistas de la República Checa cuyos trabajos se publican en revistas de viaje ahora su experiencia en la isla va a servir de promoción en el exterior existen varios elementos en la isla de la Gomera que convierten a esta tierra en un lugar muy atractivo para visitar uno de ellos es sin duda su riqueza natural y la variedad de sus paisajes que van desde sus montañas hasta sus costas donde podemos encontrar playas de arena negra como esta de la cueva donde además podemos disfrutar de una visión privilegiada pues este tipo de enclaves así como otras virtudes de la isla colombina como su variada gastronomía y sus tradiciones se verán representadas en medios de comunicación de la República Checa una vez finalice la visita de Lucía y Mijal dos periodistas de dicho país que como no podía ser de otra manera se van con muy buen sabor de boca todo muy bonito y me gusta la comida la isla bonita y muchos caminos naturaleza un viaje de prensa que no viene nada mal para poner a la Gomera en el mapa contribuye a dar mayor conocimiento de la isla de la Gomera y de promocionar nuestro destino porque no sería justo que algún ser humano de la tierra se quedase sin conocer esta perla del Atlántico y precisamente esa relación entre periodismo y viajes es lo que se debate en Puerto de la Cruz allí se sigue celebrando una nueva edición de Periplo en uno de sus talleres han contado con la presencia del periodista canario José Naranjo Pepe Naranjo que bajo el título viaje o reportaje pretende contar el mundo con la maleta siempre preparada Naranjo ha compartido su experiencia profesional en diferentes países del continente africano esa formación también es clave para convertir cualquier trayecto en una buena historia el periodismo y los viajes siempre han estado muy de la mano grandes viajeros que han sido periodistas y a los periodistas que nos encanta ir por el mundo pero yo creo que es importante también que sepamos cuáles son un poco los límites a la hora de contar yo voy a tratar de compartir esas experiencias esos viajes que me han llevado por Mali por Zambia por tantos países y bueno también escucharles a ellos y que ellos me cuenten cuáles son sus inquietudes y del libro seguimos hablando porque este jueves se ha presentado en las palmas de Gran Canaria en clave altermundista el segundo libro del profesor de historia articulista Francisco Morote la obra recoge una recopilación de textos de artículos publicados por él desde hace más de 20 años que reflexionan sobre política economía medio ambiente o pobreza y que busca ofrecer respuestas a por qué el mundo se encuentra en estos momentos en la situación actual Pues hasta ahora nos atiende ya Francisco Morote muy buenos días señor Morote Hola buenos días Marta En su opinión ¿cuál es el origen que nos ha traído hasta aquí que nos lleva a estar en estos momentos en la situación en la que está el mundo? Pues básicamente es una acumulación de crisis que si simplemente arrancamos de la crisis de 2008 pues ha sido una crisis financiera muy grave como todos sabemos una crisis sanitaria y el cerón de fondo claro de una crisis ecológica fundamentalmente climática lo que afecta también a la biodiversidad del planeta y por si todo esto fuera poco una nueva crisis geopolítica y bélica me estoy refiriendo como saben a la guerra de Ucrania y en definitiva un mundo que ya en 1963 definía el gran pensador matemático y premio nobel de literatura Bertrand Russell del siguiente modo definiéndose a la sociedad capitalista es una sociedad en la cual una minería muy pequeña de propietarios someta la explotación al resto de la población realmente contra la naturaleza y despilpara los recursos necesarios del planeta usted sostiene señor Morote que otro mundo es posible que hace falta para ello bueno que otro mundo es posible sí que se sostiene e incluso podría decirle que no solamente lo piensan lo que habitualmente llamamos al termo economistas sino que en el año 2009 por ejemplo en el contexto de la crisis financiera el director general de la Organización Mundial del Comercio Pascal Lamin llegó a decir lo siguiente mi principio es que no hay que renunciar al capitalismo perdón que no hay que renunciar a alternativas al capitalismo que no hayamos encontrado por el momento otro sistema no quiere decir que no tengamos que seguir buscando porque este sistema es muy injusto es decir si el propio director general de la Organización Mundial del Comercio en el contexto de aquella crisis llegaba a pensar así y a calificar al sistema como muy injusto siendo así que él forma parte evidentemente de esa edad mundial que realmente gobierna el planeta pues como no va a haber personas que piensen que pensemos movimientos sociales intelectuales hay gente común incluso que piense que no es posible una alternativa al sistema capitalista sobre todo en su versión neoliberal pues claro que es posible y ese otro sistema posible es sin duda el sistema ecosocialista una de sus máximas también es defender el planeta tierra a ultranza no sé si es tarde para eso ¿qué opina? usted sabe que estamos en un periodo de transición lo indica el hecho mismo de que se viene hablando a nivel internacional de la transición energética porque es evidentemente la más urgente es decir pasar del uso de los combustibles fósiles al uso de energías alternativas es la prioridad incluso de la ONU y íbamos parece ser relativamente por buen camino hasta que de repente otra crisis se cruza en el camino me refiero a la crisis bélica actual de la Europa y resulta que en lugar de continuar por el buen camino la guerra nos hace retroceder y nos lleva a volver a utilizar los combustibles fósiles el carbón el petróleo el gas natural e incluso a resucitar a darle una prórroga a la energía atómica es decir esto nos va a retrasar pero además de la transición energética sería urgentísimo hacer el conjunto de la transición ecológica y hacer la transición social también empezar una transición social y política ya ve que incluso personas como el señor Lamín considera que estamos en un sistema muy injusto y por otra parte un sistema que ecológicamente es insostenible pues Francisco Morote profesor de historia autor de ese libro en clave altermundista su segundo libro ya muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias y mucho éxito con su obra gracias a Marzo por su amabilidad bueno y este domingo el programa Canarias Escultura se centrará en la obra de una artista canaria para muchos desconocida les hablamos de Carmen Arocena una pintora y grabadora palmera que murió muy joven pero que como van a ver dejó un importante legado hasta no hace mucho tiempo la vida se desarrollaba prácticamente en el campo como reflejaban las novelas de Jane Austen con el tiempo las ciudades y el urbanismo fueron comiendo terreno aunque desde el mundo del cine y la literatura entre otras disciplinas los creadores han seguido acercándose al entorno rural para recordar de donde venimos darle voz a toda esa gente que es ancestral que viene de antes es el encanto que para mí tiene lo rural yo trato de reflejar eso porque creo que hay cosas que se pierden como la memoria de nuestros mayores si nosotros los narradores los novelistas no pegamos el oído ¿quién lo va a hacer? El escritor Víctor Alamo de la Rosa será el invitado esta semana del programa Canarias Escultura a lo largo del espacio se hará un repaso a algunas de sus obras como el año de la seca y presentará su nueva publicación Reparación del Horizonte también veremos como el cine ha tratado desde diferentes puntos de vista La vida en el campo en películas como Los santos inocentes a mandar Don Pedro para eso estamos o Las urdes El escritor Alexis Enravelo nos volverá a recomendar una novela que tiene mucho que ver con el tema del programa y consultaremos el diccionario de canarismos para ver cómo se define aquella persona que vive y trabaja en el campo todo este domingo a las 10 de la mañana Y ha comenzado Don Gran Canaria la semana de la moda de baño más importante de Europa en esta edición es la más internacional desfilarán nueve marcas extranjeras se pretende con ella promocionar la moda sostenible y también Gran Canaria como destino turístico desfilarán 32 firmas 15 de ellas canarias esta tarde la tarde de ayer queremos decirle ha tocado el turno a Melissa Odabash Gotex Nuria González Alexandra Miró y Dolores Cortés entre otras firmas dos tinerfeños han sido galardonados con los primeros premios en diferentes concursos nacionales e internacionales uno de ellos por su documental marino y el otro por su fotografía de un ave en peligro de extinción en las islas hoy conocemos un poco más de sus trabajos 45 minutos de documental una pieza que muestra imágenes que nunca antes habían sido grabadas en la costa tinerfeña es salvar Tenerife el trabajo de Felipe Rávina que ha ganado el primer premio en el festival de documentales marinos más importantes de España pues lo primero fue una alegría y una sorpresa enorme con estas imágenes tiene muy claro lo que quiere difundir mostrar todas las bellezas que tenemos y cómo se ha tratado la isla el objetivo que tiene es que la gente se dé cuenta de que tenemos que parar ya y empezar a replantearnos de verdad qué futuro queremos para Tenerife hoteles, puertos, carreteras eso ya está en todo el mundo pero 400 calderones a 5 minutos de la playa eso no hay en ningún sitio también José Juan Hernández se ha llevado el primer premio con esta instantánea en el concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo en modalidad de retrato de animales cada vez que me llega al correo pues se me saltan las lágrimas esta ave que vemos es una uvara captada en Fuerteventura en el momento de su cortejo la imagen lleva detrás observación técnica y mucha paciencia en este caso tuve que cavar de noche un hoyo para semi enterrar al escondite dos artistas de dos generaciones diferentes que no tienen dudas sobre lo que quieren mostrar a través de su objetivo la importancia de la conservación de nuestra flora y fauna y si aún no saben qué hacer el fin de semana les vamos a dar una opción la de disfrutar de la naturaleza en una nueva área recreativa en Ingenio en Gran Canaria Jessica Díaz nos la va a enseñar Buenos días Canarias pues me encuentro en el área recreativa del Oronado un espacio en pleno corazón del barranco de Guayadeque un espacio que se suma a la oferta de ocio medioambiental de Ingenio y vamos a hablar de este espacio con la concejala de medioambiente con Minerva Artiles buenos días buenos días un espacio que será abierto hace poquito sí de verdad que gozamos de este espacio desde hace muy poquito tiempo ha sido una reapertura a celebrar y una propuesta que teníamos desde la concejalía de medioambiente para tener una segunda área recreativa y poder disfrutar pues en nuestro municipio de Ingenio tanto a los vecinos como oferta de ocio sobre todo en plena naturaleza y también de otra área recreativa que tenemos desde hace ya mucho tiempo el área recreativa del ratiño subiendo hacia la pasadilla ¿qué ofrece este espacio? pues mira antes que nada podrán ver que es un espacio natural protegido ya eso nos da pues la calma el disfrute de estar en plena naturaleza en el corazón de Guayadeque poder disfrutar en familia con amigos de un espacio donde pues ves que se oye el cantar de los pájaros y el silencio que también lo necesitamos hay aproximadamente 13 mesas disponibles con un aforo de 170 personas aproximadamente y desde aquí pues a todos los que quieran disfrutar del espacio hay que reservar con cita previa o bien a través de la consulta en la página de la Villa de Ingenio o a través de la oficina de atención al ciudadano que tenemos ubicada tanto en Carrizal como en el propio ayuntamiento de Ingenio bueno hay que decir que este espacio garantiza mucho tiempo al año el sol el buen tiempo nos permite eso tener sol también es verdad que cuando empieza el invierno tenemos ese frío de barranco pero que también nos hace disfrutar del espacio pues muchísimas gracias por atenternos muchas gracias pues ya ven si quieren disfrutar de este espacio de Loronado en pleno corazón de Guayadeque hay que escribirse en el ayuntamiento tanto físicamente como a través de la web porque hay que reservar el sitio y poder disfrutar de este espacio en medio de la naturaleza pues ya lo saben muchas gracias gracias Jessica por enseñárnoslo y el paso en la palma acoge una nueva edición de las jornadas de municipios y parques nacionales y del congreso de seguridad y turismo ambos eventos forman parte de la programación de Naturpaso 2022 más de 50 alcaldes y expertos van a participar en las jornadas está prevista la intervención como ponentes del astrónomo Miquel Serra Ricard administrador del observatorio del teideo de Nemesio Pérez coordinador del instituto volcanológico de Canarias el involcán importante establecer sinergias de trabajo entre parques entre todas las administraciones para que podamos convivir lo que es naturaleza conservación del medio también con el propio turismo y con la propia población de la palma ya tenemos un pie metido en el fin de semana y vamos a ver cómo viene el tiempo a ver qué planes podemos hacer Edgar buenos días buenos días Marta pues en principio un poco de todo disfrutaremos del sol por el sur y las nubes irán a más por el norte de las islas donde conviene tener incluso el domingo a mano el paraguas buenos días canarias de momento hoy tenemos otra jornada de tiempo pues más propio del verano que del otoño con temperaturas muy agradables y con pocas nubes vamos a ver la imagen del satélite hasta ahora de la mañana pinceladas de nubes altas afectando a las islas de mayor relieve nos dejan disfrutar del sol y también tenemos una ligera capa de calima principalmente afectando a Lanzarote Fuerteventura y a la isla de La Graciosa tenemos poco viento el más intenso en las cumbres de la isla de Tenerife y lo más destacable en la jornada de hoy el mar precaución en las costas abiertas al norte de las islas porque llegan series de olas por mar de fondo del noroeste que superan en algunos casos los dos metros y medio de altura de cara a mañana la situación en principio durante la mañana será muy similar a la de hoy la nubosidad más destacable de tipo bajo en la vertiente norte de las islas de mayor relieve que irá más durante la segunda mitad de la jornada antes de que finalice el día no son descartables algunas gotas o precipitaciones débiles por el norte de la isla de La Palma en general poco importantes quedarán restos de calima y pinceladas de nubes altas en el resto especialmente en Fuerteventura Lanzarote y La Graciosa y ya de cara a mañana pues nos daremos un ligero descenso de temperaturas especialmente en los pueblos de Medinías poco viento el más intenso nuevamente en las cumbres de la isla de Tenerife y de cara a la jornada del domingo si se cumple la previsión las nubes serán las protagonistas especialmente en las islas de mayor relieve esa nubosidad pues aparecerá tanto por el norte como por el sur del archipiélago la más compacta por el norte de las islas y la mayor probabilidad de precipitaciones si se cumple la previsión especialmente en las Medinías del norte de la isla de Tenerife durante la madrugada y la mañana pero tampoco son descartables algunas gotas en zonas del norte de Gran Canaria de la Gomera del Hierro de la isla de La Palma en el resto en general ambiente variable nubosidad de evolución que crecerá por la ausencia de viento importante especialmente en zonas del sur de Tenerife del sur y del oeste de la isla de La Palma y el tiempo más soleado al igual que mañana pues en Fuerteventura y Lanzarote quedarán restos de nubosidad de tipo medio y alto pero en general ya la calima irá menos el domingo seguirán bajando las temperaturas especialmente pues también en zonas de costa y pueblos del interior ya las máximas en principio no superarán la barrera de los 27 o 28 grados en zonas de costa y a destacar sobre todo el domingo se vuelve a complicar la situación del mar especialmente en las costas abiertas al norte donde llegarán series de olas por mar de fondo del norte y noroeste que podrán superar durante la tarde los dos metros y medio de altura para aquellos que quieran hacer planes de playa a lo largo de todo el fin de semana la situación más tranquila en las costas del sur y del este de las islas donde predominará la marejadilla y las zonas más grandes apenas superarán el medio metro de altura en general Marta fin de semana de ambiente cambiante mañana la situación será muy similar a la de hoy pero si es verdad que el domingo aparte de que se darán las temperaturas las nubes serán las protagonistas incluso conviene tener a mano el paraguas especialmente en Medinias del norte de La Palma Tenerife o Gran Canaria porque pueden caer algunas gotas durante la primera mitad de la jornada pues lo tendremos en cuenta gracias y que tengas buen fin de semana y hoy nos marchamos con una feria de arte contemporáneo que se está celebrando en París el evento espera atraer a compradores de todo el mundo y aprovechar a su vez la atracción que supone el rico patrimonio cultural de la ciudad en ella se exhiben piezas de artistas como Picasso Matisse o Munch con esa muestra les dejamos hasta el lunes que tengan un feliz fin de semana adiós ¡Gracias!